En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1750 a.C. que el rey de Babilonia, Amurabi, iba a escribir un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra. El objetivo era hacerle saber a todos los ciudadanos de su imperio los castigos y crímenes que se perseguirían. Cada crimen inscrito sobre la estela venía seguido por el castigo a infligir. Nadie podía alegar no ser conocedor de la ley, porque la estela, de más de dos metros de alta, estaba expuesta en público. El rey Amurabi colocó la parte más alta de la estela en la imagen de Samás, el dios de la justicia, quien le había entregado las leyes. De esa forma, el rey hacía saber a los ciudadanos que las leyes provenían de los dioses y no eran reglas arbitrarias creadas por simples mortales. A pesar de que lo cierto es que sí que lo eran. Amurabi reguló el comercio, los contratos, los precios, los impagos, el deber de los soldados, las violaciones, los asesinatos, el asalto a la propiedad privada, la familia y también las acusaciones falsas. Uno de los problemas que tenían que enfrentarse continuamente los ciudadanos del imperio era a las acusaciones por parte de otros ciudadanos, por lo que Amurabi decidió finalizar con ese problema con las siguientes leyes. Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado. Si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al Divino Río y echarse al río. Y si el Divino Río se lo lleva, el acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el Divino Río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado y el que se echó al Divino Río se quedará con el patrimonio de su acusador. Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. Si un hombre, sin que le haya desaparecido nada, dice «me ha desaparecido algo» y acusa al barrio que el barrio pruebe públicamente ante el Dios que no le ha desaparecido nada y él, todo lo que reclamaba, lo pagará dos veces y lo pagará a su barrio. El Código de Amurabi ejemplifica la ley de justicia retributiva conocida como el concepto ojo por ojo y diente por diente. Pero también hace gala de una notable defensa hacia el acusado. Cualquiera que acusara a otro de un crimen sin poder demostrarlo podía pagar con su propia vida su infundio. De esta manera se garantizaban una protección del débil frente al fuerte y los ciudadanos se sentían protegidos por las leyes de Amurabi ya que defendían sus intereses y, sobre todo, generaba estabilidad social. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 15 de enero de 2023. Espero, queridos amigos y oyentes, que hayan pasado unas buenas vacaciones. Regresamos con el podcast en libertad ya cada semana de nuevo. También es cierto, quería regresar el domingo anterior, pero, como saben, estoy con el nuevo libro que tengo que entregarlo ya dentro de muy, muy poquito. Y entonces, bueno, pues aproveché para poder avanzar en ello. En este podcast vamos a hablar de Hacienda. Vamos a hablar de ese ente, de esa mafia legalizada y vamos a explicar, evidentemente, por qué decimos que es una mafia legalizada. Y, sobre todo, también de las acusaciones que se hacen sin tener, cuando se demuestra que son falsas, ningún tipo de responsabilidad. El Código de Amurabi, que es una de esas joyas, que es con lo que hemos arrancado el programa, es una de esas joyas históricas, que yo recomiendo a ustedes que lo lean. Existen muchas traducciones. La mejor traducción está en inglés por Martha Roth. Es un libro que son las leyes de la antigua Asia. Y ahí están las traducciones, porque en español van a encontrar diferentes. Por ejemplo, cuando les hablaba de esa ley y que decían, oiga, si usted acusa a alguien de matar, pero no consigue demostrar que verdaderamente ha matado, lo ejecutamos a usted. En español verán que hay algunas que dicen, es plausible de muerte. Bueno, veremos, a ver. No, no. Es será ejecutado. No hace falta llegar a tanto, evidentemente, pero el Código de Amurabi son 282 leyes magníficas que representan muy bien, y también hay muchas similitudes con los problemas que tenemos en la actualidad, que es ese tipo de acusar a los demás. En el caso de España, lo vemos como hacienda, es totalmente impune. Y esas condenas ejemplares que se intentan realizar para que el ciudadano español viva atemorizado frente a la hacienda pública. No solo en el caso de España, también en otros países, pero en el caso de España es especialmente sangrante. Así que vamos a hablar de eso. Va a estar con nosotros don Rodrigo Rato, que ya comentamos en otras ocasiones que lo queríamos entrevistar. Ya saben que los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVox, de aquí de nuevo, agradecerles que este año sigan al pie del cañón, apoyando para que se pueda emitir este programa. Como saben, ustedes pueden mandar muchos, ya Pío Moa, estoy intentando contactar con él, que me lo han solicitado, pero uno de esos grandes nombres será Rodrigo Rato. Entonces vamos a entrevistarlo y vamos a hablar con él, que la verdad yo no sé cuándo, queridos amigos, vamos a poder volver a entrevistar a un presidente del FMI. No lo sé. Me temo que quizá es la única posibilidad. Y también vamos a hablar de su paso por la cárcel, del caso de Bankia, de qué España se encontró cuando él llegó al gobierno, porque quizá los más jóvenes que escuchan este podcast, Rodrigo Rato, ya lo tienen relacionado con la corrupción, con esa condena también ejemplar, que ahora veremos cuando hablemos con él, y desconocen que fue el artífice de esa España feliz, por decirlo de alguna manera en términos económicos, que no hemos vuelto a vivir. Él fue uno, bueno, dice con su equipo, evidentemente, una persona solo nunca puede llevar a cabo una empresa de tal magnitud, pero fue la cabeza visible el que estuvo dirigiendo, junto con el gobierno de José María Aznar, todo ese proceso para que España pudiese entrar en el euro, y también aparte, no solo de la entrada en el euro, unos registros económicos, se llama el milagro español, se decía por aquel entonces, que obedecen a su buena labor. Entonces, bueno, vamos a hablar con él de todas esas cosas, una entrevista de más de una hora, que yo he encontrado muy interesante, y desde luego que Rodrigo Rato es una persona muy interesante, más allá de que luego cada uno, evidentemente, podrá tener su opinión, pero ya saben que aquí entrevistamos a todo el mundo que tiene algo interesante que contar, y cuya formación, como es el caso de Rodrigo Rato, desde luego, es extremadamente elevada. Por supuesto, estará otra de esas personas formadas que tanto nos gustan, don Ramón Vega, con su sección El Nuevo Occidente, para ver qué es lo que ocurre en ese Nuevo Occidente, llevamos bastantes semanas sin abordarlo, y también les digo, la cuestión de las preguntas, vamos a responder, pero por favor, por favor, si pueden dejarlas por audio, yo insisto, luego evidentemente ustedes, como en criterio, eran lo que consideren oportuno, si pueden dejarlas por audio mejor, más que nada, porque yo creo que así le da un poco más de dinamismo, y no es todo el rato mi voz. Aprovecho también para decirles que en la entrevista que le he hecho a Rodrigo Rato, al principio verán que el sonido, los primeros cinco minutos, no va muy allá. Dices, Jano, estás hablando y el micro no te está funcionando. La razón es porque empecé a grabar la entrevista sin encender mi micrófono. Y dices, ¿cómo eres tan inútil? Soy extremadamente inútil. De hecho, es un milagro que este podcast pueda ver la luz cada día. Cada semana, mejor dicho. Es un auténtico milagro. Entonces, bueno, como ya no va bien aquí cada dos por tres y me empiezo a tocar la maquinita esta que era suya, pues en una de esas, no sé, se quedó el micrófono apagado, yo no me di cuenta. Y entonces, pues los primeros cinco minutos verán que no es la mejor calidad por mi parte, por la suya. Sí, su micrófono estaba perfectamente encendido, pero vamos, luego ya me percaté y lo conseguí solucionar. Así que nada, les pido disculpas, pero ya les digo, los primeros cinco minutos no es la mejor calidad. Vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario y ya arrancamos con todo este proceder por parte de Hacienda, el informe publicado por el Cintan de la COE al respecto del esfuerzo fiscal en España que es el mayor de todos los países desarrollados. Y vamos a explicar cuál es la diferencia porque hay algunos que, claro, confunden y sobre todo este componente que tienen los impuestos en España, una especie, una cosa sagrada, pues vamos a detallar por qué y vamos a también explicar cuáles son las razones del resultado de ese informe que mucha gente dice no, no, es que esto no es así. Bueno, oiga, demuestre que eso no es así. Es que aquí la gente acusa de todo y hace unas afirmaciones maravillosas, pero no demuestra nada. O sea que vamos a hablar de todo eso. Una pequeña pausa y continuamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, esta semana ha salido publicado ese informe de la COE, de su Cintan, que voy a leerles brevemente cuáles son las conclusiones que ha dejado y es cierto que, bueno, sobre los temas de los impuestos hemos hecho varios podcasts al respecto y también es cierto, como bien saben, que se calcula que aproximadamente de media el ciudadano español, sin importar cuáles son sus ingresos, está seis meses al año trabajando para pagarlos y los otros seis meses ya son ingresos que le pertenecen. Algunos creen que esto solamente se hace calculando el IRPF. No, el IVA, por ejemplo, es uno de esos impuestos que ya tenemos normalizado, que cada vez que consumimos lo pagamos y ya, pues evidentemente, apenas recordamos que cada compra que hacemos o cada venta el Estado se lleva su parte, que tendría ya solamente este concepto un gran debate al respecto. Pero bueno, lo que dice el informe, las mayores conclusiones a las que llega, es principalmente que los contribuyentes españoles ya realizan un esfuerzo fiscal un 52% superior a la media de la Unión Europea. El esfuerzo fiscal es una referencia que relaciona los impuestos que se abonan y la capacidad económica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es la presión fiscal, la otra cosa es el esfuerzo fiscal. Repito, el esfuerzo fiscal relaciona los impuestos que pagas con la capacidad que tienes para pagarlos. Es decir, supongamos, y dicen, oiga, pues en un país como el caso de Dinamarca, usted paga el 30%. Bien, en el caso de España, usted paga el 30%. Pero, ¿cuánto te cuesta pagar eso? Las consecuencias que eso tiene, tiene mucho que ver con multitud de variables. Aunque, como les digo, hay veces que no saben diferenciar o escuchamos esfuerzo fiscal y presión fiscal y creemos que es lo mismo y no lo es. De hecho, esto es lo que el Instituto de Estudios Económicos, que es el Cintan de la COE, es lo que ha estado valorando. Bueno, llega la conclusión que calculando el indicador de esfuerzo fiscal para los países analizados y estableciendo la Unión Europea como nivel 100, se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal un 52,8% superior al de la Unión Europea. Entre las grandes economías avanzadas, ninguna, ninguna, presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país, al de España. Como les digo, el nivel es 100, España estaría en el nivel 152 puntos, con datos relativos, esto es de 2020, ahora la situación sería incluso peor, en Italia estarían en el nivel 150, en Francia en 131 puntos y la media de la OCDE se quedarían 83 puntos. El país con una menor presión fiscal sería Irlanda con 26 puntos, que ya saben que algunos dicen, no, no, es que esto no puede ser porque es que Irlanda es un paraíso fiscal y entonces lo que hay que hacer es tener una política fiscal conjunta dentro de la Unión Europea. Y dices, pero vamos a ver, semejante aberración, ¿cómo vas a tener una política fiscal que sería lo peor que nos podría pasar? Es verdad que muchas veces está limitada, pero supongan ustedes que la política fiscal en Europa fuese conjunta, cuando ya hemos visto que los estados se han convertido en una especie de, podríamos decir, un observilismo por parte de muchísimos ciudadanos que viven del estado y que además, y que además necesitan esos beneficios o esos privilegios que según el sector, según el gremio, le aporta el estado. A un autónomo, como es mi caso, evidentemente, los beneficios que nos aporta el estado es prácticamente ninguno. Es un expolio legal continuado y salvaje que este año se incrementa con el apoyo del Partido Popular. La verdad es que me parte de risa cuando veo a mi joya, compañía, decir, no, vamos a reivindicar los bajos impuestos, pero oiga, si usted acaba de aprobar y votar a favor de la reforma de las cuotas de autónomos que son superiores. Dicen, no, pero es que hay un porcentaje sin porcentaje minoritario que paga menos. Pero esto de, como el caso de la Comunidad de Madrid, que se ve el día de Ayuso haya decidido bonificar a los nuevos autónomos. Y dices, bueno, si tú estás reconociendo que eso es nocivo para la creación de la riqueza y para que haya más autónomos en el país, en este caso en la Comunidad de Madrid, porque a los que ya llevamos bastante tiempo de autónomos eso no cuenta. O sea, ya intrínsecamente cuando dicen vamos a bonificar los primeros años de los autónomos, de la cuota de autónomos, tanto a nivel, me da igual que sea regional o nacional. O sea, ya está reconociendo que efectivamente eso perjudica. Entonces, ¿por qué lo mantienes? ¿Por qué lo mantienes con los que ya llevamos bastantes años siendo autónomos? Pues, este discurso que es el que manejan en muchas ocasiones, en el caso de la Comunidad de Madrid es verdad que se eliminó todos los impuestos autonómicos, lo cual, no son muchos, pero bueno, es un mensaje y ahora también se está haciendo con muy buen criterio un intento de atraer inversión extranjera y también de conseguir que esos ciudadanos españoles que se han ido de España por el esfuerzo fiscal y la aberrante presión fiscal que sufrimos aquí puedan regresar con una serie de bonificaciones. Por lo tanto, el Estado, el Estado dice, oiga, yo necesito impuestos y necesito impuestos ¿para qué? Y siempre te miran pues con las cosas bondadosas para sanidad y educación. Y dices, bien, vale, está a priori, pues parece que es razonable que evidentemente el Estado necesita impuestos para eso, para tener limpias las calles, para poder tener guarderías, en fin, para multitud de cosas que evidentemente hay gente que por su propio trabajo o por su propia capacidad económica no se lo puede permitir. Dices, de acuerdo, pero cuando uno ve los presupuestos que aquí hemos desglosado en numerosas ocasiones vemos que eso es mentira, que eso es mentira, que está el sistema de pensiones que es el que se lleva uno de cada dos euros y hacemos la suma del sistema de pensiones e intereses de deuda pública uno de cada dos euros del gasto se va a eso. Y luego multitud, multitud de pagos que hay que realizar como por ejemplo la cuestión de los desempleados, ciertas ayudas económicas, pero sobre todo el incentivo de, oiga, yo te quito y te doy. Entonces, asistimos ante ese estado benefactor que se presenta ante los ciudadanos como gracias a mí usted va a poder tener todo esto, como de repente en España se apruebe, se aprueba un cheque comida, se aprueba un cheque comida en España y lejos de decir, pero, qué degradación tan absoluta es esta que está usted regalando cheques comida, decimos, ay, qué bien cómo nos ayuda el estado y es que no ha entendido usted nada, que es el mayor fracaso, el anuncio del mayor fracaso económico que uno puede realizar y es como si mañana nos dicen, implementamos la cartilla de racionamiento y todos, ay, qué bien, menos mal que ha venido el estado para que nos podamos alimentar. Y esto es otra cosa que también es muy fascinante cuando hablamos de los impuestos, de ese componente sagrado que tiene. Si uno analiza y dice, vamos a ver, cuáles son las necesidades básicas, pero basiquísimas del ser humano para poder sobrevivir. Las principales, alimentarse, una de ellas y vestirse son fundamentales. Si no nos pudiésemos alimentar, moriríamos y si no nos pudiésemos proteger con la ropa, pues también el frío, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ¿acaso eso es potestad del estado? ¿Acaso nosotros dotamos al estado la capacidad de decir, oiga, como esto es tan fundamental, necesitamos que venga usted a darnos comida y que venga usted a darnos ropa? Porque si no, ¿cómo, cómo vamos a ser capaces de conseguirlo? Entonces, claro, esto tiene un componente que es algo que va contra el ingenio humano, contra la propia naturaleza del ser humano, que es, gracias a ese ingenio, ha conseguido no solo que nos alimentemos y que no necesitemos a ese estado que venga a decirnos esto es lo que tienes que comer, tanto es así que en los países en los que se ha ensayado esa fórmula, es decir, vamos a controlarlo absolutamente todo, vamos a tener todos estos aspectos bajo el estado, allí es donde se han producido las grandes hambrunas. Y dices, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que necesitamos impuestos para sanidad y educación? Que siempre el recurso que se utiliza para justificarlo absolutamente todo. Entonces, a partir de esa justificación de que, claro, sin el estado, ¿cómo vamos a poder vivir? Asistimos a un expolio que es legal y eso es lo que representa Hacienda. Y Hacienda, que se presenta ante esa frase de Hacienda somos todos, lo cual, en fin, ya nos deja ver cuál es el verdadero objetivo y es que cualquiera que se muestre en contra de las altas tasas impositivas que pagamos, entonces se ha tachado de persona insolidaria que quiere que los viejos mueran por la calle, que los niños no tengan educación, que las familias sin recursos económicos poco menos, que no puedan alimentar a sus hijos, en fin, todas estas falacias que se utilizan para que el debate se convierta en un debate superficial y absurdo. Porque de la misma manera que existe este relato, existe un relato que es verdad que tiene muchísimo menos recorrido y es el que dice no, no, es que esto de los impuestos cada uno se apaña. Yo no estoy a favor de eso, yo creo que los impuestos deben estar destinados al bien común. Y cuando hablamos del bien común ¿a qué nos referimos? Pues claro, hay un componente que dice que cada uno se apaña y si uno se equivoca pues ya tendrá él que asumir la responsabilidad de sus equivocaciones. Es bien, eso hasta cierta medida parece razonable pero la realidad cualquiera que conozca la naturaleza humana lo sabe es que por desgracia va a haber muchísimas personas que no van a tener la capacidad de generar todo eso o va a haber personas que van a caer en problemas de adicción ya sea con el juego con las drogas con lo que usted quiera y van a perderlo absolutamente todo. Tu obligación como ser humano tu obligación moral es ayudar a esas personas no dejarlas de caer por el abismo y ya estás equivocado hasta aquí hombre no pero hay un componente que es esa solidaridad moral y voluntaria que debe precisamente ayudar a todas esas personas y para eso y para otras tantas cosas debería saber los impuestos. El problema es que aquí los impuestos se utilizan como un mercadillo es decir oiga yo te voy a quitar y te voy a expoliar legalmente una cantidad ingente de impuestos te voy a dar unas migajas y tú estás conforme. Es el servilismo moderno es esta servidumbre que vivimos no solo en España sino en muchos países occidentales que cuenta primero principalmente y ese es el gran punto con la aprobación moral por parte de los ciudadanos lo cual demuestra que estamos tremendamente equivocados segundo con el componente legal y a partir de ahí Hacienda aprovechando esa realidad lo que se dedica a hacer es a perseguir a los ciudadanos y a qué clase de ciudadanos pues bueno principalmente los que son mediáticos hablamos del caso de Xavi Alonso ahora Sakira que está tan de moda por la canción y tal bueno Sakira es una de esas personas que ahora se encuentra también con problemas con Hacienda pero el caso de Jorge Lorenzo y quiero leerles un comunicado que ha escrito Jorge Lorenzo que a mí me parece que es demoledor no sé si han tenido la oportunidad de leerlo yo creo que es razonable que expliquemos qué es lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo lo que le ha hecho vivir Hacienda y sobre todo eso que hablábamos de acusar al personal bueno Jorge Lorenzo publicaba lo siguiente esto ha sido esta semana recientemente ha salido publicada en diversos medios una serie de noticias sobre los contenciosos que he mantenido con la Hacienda Española quiero escribiros unas breves líneas para daros mi visión de lo sucedido como todos conocéis hace ya muchos años que decidí irme a vivir a Lugano una pequeña pero moderna ciudad suiza a escasamente una hora de Milán me fui como muchos otros deportistas porque necesitaba la tranquilidad que me ofrecía la localidad cuando no estaba viajando por medio mundo y por la posibilidad de entrenar en las instalaciones del equipo Yamaha a 60 kilómetros de mi casa y por supuesto también valoré positivamente el régimen fiscal que ofrece a sus ciudadanos mucho más razonable y menos agresivo y confiscatorio que el de otros sitios en junio de 2017 la Hacienda Española abrió una inspección tributaria desafiando mi condición de residente fiscal suizo la inspección acabó abarcando del 2013 al 2016 a pesar de que las autoridades suizas insistían en que mi situación era perfectamente legal la Hacienda Española siempre cuestionó todo así envió cientos de requerimientos a mis patrocinadores y equipos buscando no solo información sino mi descrédito frente a la opinión pública haciéndome aparecer en los medios como un defraudador llegaron incluso a enviar unos emisarios al propio Paddock para forzarme a firmar una documentación me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera una carrera de motos de MotoGP cualquiera que sea aficionado sabe que no es cualquier cosa no es un tío que va a entrar a la oficina a rellenar un Excel o sea se va a jugar la vida y bueno Hacienda se presenta allí y lo tuvo retenido igualmente tuve que adelantar el dinero que me exigían estos otros puntos para evitar embargos y situaciones humillantes como aparecer en la lista de morosos un auténtico escarnio he sufrido mucho estos cinco años y medio como profesional siempre he tratado de permanecer concentrado en las carreras aislándome del ruido de terceros pero debo reconocer que la presión y angustia que me generó esta injusta y retorcida persecución de la hacienda española acabó afectándome en mi vida profesional llegaron a derrotarme anímicamente lo que otros competidores no pudieron hace año y medio a finales de junio de 2021 ya retirado de la competición por fin vi la luz el tribunal económico administrativo central dio la razón a mi abogado respecto de los años 2013 2014 y 2015 una contundente resolución anuló las liquidaciones que me habían girado indebidamente y naturalmente me le volvieron el dinero que ya había adelantado ahora bien nunca hubo ningún tipo de reparación del daño causado ninguna indemnización por los perjuicios ni una disculpa público-privada carta o llamada nada en diciembre un nuevo pronunciamiento esta vez del tribunal económico-administrativo regional de Cataluña me ha vuelto a dar la razón en el año 2016 confío que con ello se acabe ya esta pesadilla los impuestos son necesarios y si el dinero es bien gestionado por la administración que no siempre es el caso contribuir es algo de lo que uno se enorgullece pero lo que es también innegable es que los impuestos hay que pagarlos allí donde se viva la hacienda española inició una caza de brujas y creyó encontrar un cabeza de turco se equivocaron eso sí nadie me va a devolver las noches sin dormir ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos firmado Jorge Lorenzo Guerrero este es el viacrucis que tuvo que pasar Jorge Lorenzo porque la hacienda española decidió que era uno de esos personajes públicos a los que si se les persigue y se les condena o incluso da igual si no se les condena manda un mensaje a la sociedad y es cierto que Jorge Lorenzo había muchísima gente que ya lo daba como un defraudador y la pregunta es ¿realmente Jorge Lorenzo ha defraudado un solo céntimo? uno, uno, uno yo estoy a favor de la evasión fiscal pero bueno habrá gente que no yo estoy rotundamente a favor cuando los impuestos no se utilizan para el bien común y se utilizan precisamente para crear esta sociedad que estamos creando la pregunta es ¿ha defraudado algún céntimo hacienda? la respuesta es no ¿cuánta gente en el imaginario colectivo todavía tendrá la imagen cuando hablen de Jorge Lorenzo? ah sí, ese es el de hacienda ah sí, ese es el que le perseguían porque no pagaba los impuestos aquí ah sí, ese es ese tipo insolidario chulo y prepotente que no quería compartir su riqueza con los ciudadanos y claro la pregunta es esta mafia legal que va persiguiendo en este caso a un deportista y que claro lo que piensa el ciudadano es si eso le pasa a Jorge Lorenzo si eso le pasa a Xavi Alonso si eso le pasa a Shakira que no me pasará a mí y vemos como aprovechando e intimidando al resto en esas elecciones actitudes propias de la mafia consiguen que los ciudadanos digan no, no, oye yo ¿cuánto hay que pagar? toma, te lo doy y por supuesto que nadie se atreva a cuestionar la cuestión impositiva en España porque si no es usted un auténtico insolidario y al final uno se encuentra ante situaciones que dice oiga, mire yo comprendo como os he dicho que hay que pagar impuestos incluso me parece bien no estoy en el rollo este anarcocapitalista liberal no, no, aquí que cada uno se busca la vida me parece tremendamente antihumano hay gente que desgraciadamente va a estar en situaciones muy trágicas y oye colaborar con eso me parece estupendo es más no solo hay que pagar impuestos sino que también oiga si usted puede apoyar a muchas asociaciones que hacen un gran bien por ejemplo con la gente mayor pues de aquí yo recomiendo que se haga pero claro cuando tú tienes este estado que lo que se dedica es a expoliar a perseguir y a castigar a los ciudadanos que lo que se dedica es a crear una generación que está ya casi condenada al 100% a vivir en un régimen en el cual va a pagar impuestos de forma salvaje para que luego le digan toma estas migajitas es imposible pero imposible primero que ese país pueda desarrollarse económicamente es imposible segundo es imposible que esa sociedad pueda avanzar y pueda conseguir generar de nuevo una situación de bienestar esto luego también afecta evidentemente al ámbito anímico de la sociedad y tercero es tremendamente injusto es injusto porque a fin de cuentas cuando uno dice oiga yo tengo que pagar impuestos sí pero cómo me va a usted decir que es justo que una persona que me da exactamente igual que gana 20 millones de euros tenga que pagar la mitad de lo que gana es que ¿qué más tiene? ¿qué más tiene que aportar? y luego aquí estamos entrando también en una de esas tragedias nacionales y es la religión del mileurismo se ha instalado en España desgraciadamente en España hay muchos problemas y la cuestión de los sueldos es uno de ellos es que los sueldos son muy bajos y es cierto es cierto los salarios no dan para vivir en el caso ya si hablamos de grandes ciudades pues bueno todavía menos y dice sí es verdad pero ¿a qué obedece eso? que algunos dicen no la culpa es que es del empresario que no quiere pagar que paga poco y eso es mentira principalmente en la cuestión de los sueldos y esto lo hemos explicado muchas veces en la relación de la demanda y oferta de trabajo si tú tienes un país con unas tasas de desempleo tan elevadas por mucho que ya los maquillen con los fijos discontinuos que te dicen a ver usted está trabajando un minuto este año ya no está en el paro los 364 días restantes es que usted es un fijo discontinuo este maquillaje burdo que es el que ha hecho el gobierno de Sánchez con Yolanda Díaz y toda esa tropa de indocumentados pues al final con las tasas que tenemos de desempleo liderándolas en toda Europa incluso a pesar de todos estos maquillajes estadísticos lo que observamos es que es imposible evidentemente que así puedan subir los sueldos y algunos ven como algo positivo que dicen no es que mira lo han subido por ley es un fracaso es que nos dan un cheque comida es un fracaso es que a los jóvenes que estamos en una situación tan terrible nos han dado un bono pero es que todo eso son fracasos uno detrás de otro y aquí lo asimilamos como qué gran noticia qué bondadoso es este estado benefactor que viene aquí a salvarnos y el espolio legalizado y esta mafia que es como actúa Hacienda además cuando acusa no pasa nada ahora quién quién le devuelve a Jorge Lorenzo como decía en su comunicado todas esas noches sin dormir todas las preocupaciones no solo personales sino también familiares porque ya no es solo que le afecta a Jorge Lorenzo le afecta a su familia incluso también le habrá afectado a sus relaciones personales a su profesión quién quién ahora le devuelve todo eso hablamos de Hammurabi hablamos de eso de las acusaciones yo personalmente a mí es que me repugna tanto la chusma que se dedica a acusar y que luego no está demostrado porque dices oiga pero esto usted que ha dicho lo puede demostrar porque si usted está acusando a alguien de algo tan grave como es la cuestión de decir no es que este se ha ido y es un defraudador demuéstrelo pero demostrarlo es demostrarlo no en plan insinuaciones no no demuéstrelo aquí sale gratis acusar y es verdad que existe un componente que gusta mucho en España y es que cuando hay algún famoso y tal ay qué vergüenza no puede ser mira este lo que hace tal oiga cuando usted va al fontanero a su casa a arreglarle lo que sea a que la factura le dice que oye a ver si nos la ahorramos y así no pagamos el IVA pero qué clase de cinismo puede tener un ciudadano para alegrarse de la persecución a personas inocentes como es el caso de Jorge Lorenzo que para mí también lo sería si hubiesen dicho oiga mira es que había dado tres millones de euros chapó o sea fenomenal para mí también lo sería pero es que ni siquiera es que ni siquiera pero nos gusta mucho eso ver al héroe caído y sobre todo si viene un miserable como pueda ser la hacienda española o cualquier otro ser repugnante que circula por redes sociales que muchas veces lo vemos que hay gente que pone tweets y dice no mire este es que ha estado perseguido por hacienda la izquierda se cebó con Jorge Lorenzo se cebó también muchísimo con Xavi Alonso y luego han sido inocentes luego calladitos pero en el menjero colectivo ya muchos quedan como así en la hacienda el que no paga el malo el ser perverso y realmente esta mafia como no tiene que responder ante nada pues claro lo suyo sería decir venga usted los que han estado persiguiendo a Jorge Lorenzo aquellos que fueron a asaltarle cuando iba a competir en una carrera ahora ustedes o bien una multa o incluso yo en mi caso es que los metería presos y así nos evitaríamos todos estos incentivos que hay algunos que son y de no no es que si usted es inspector y consigue denunciar unos cuantos tiene un incentivo como cuando la policía dice no usted tiene que multar esta cantidad de veces pues es que es un incentivo perverso es que es delirante es que es delirante hay un documental que les quiero recomendar que se llama Hechos Probados lo tienen ustedes en Youtube ese documental explica la historia de Agapito y que él cuenta cómo la hacienda española arruinó su vida una persona inocente arruinó su vida y pasó algo los que provocaron todo eso no no les pasó absolutamente nada vamos ya con las preguntas de los patronos y directamente ya pasamos con la entrevista a don Rodrigo Rato los patronos preguntan pues antes de responder a las preguntas quería agradecer como siempre a todos los patronos miembros del canal de este canal de Youtube y suscriptores de iVox su apoyo mensual para que este podcast pueda continuar y poder tener entrevistas de gente interesante y bueno en definitiva hacer este programa con los colaboradores tan magníficos que tenemos Alberto Garín volverá pronto lo que pasa es que no vuelve esta semana porque tenemos la entrevista a rato la siguiente he entrevistado a Don Lomborg lo que pasa es que la entrevista la hice en inglés entonces ahora estoy en la fase de traducción y entonces ya después de eso volverá con pedazos de historia Alberto Garín o sea que les agradezco de corazón que estén ahí porque son en definitiva el motor el motor de este programa la primera pregunta la primera pregunta de estas he recibido varias en relación al aborto al lío que ha sucedido en Castilla y León me la hace Diego me dice hola Jano me gustaría saber qué opinas con lo que está pasando en Castilla y León y las medidas que ha anunciado Vox muchísimas gracias bueno como digo he recibido varias al respecto para el que no esté muy al corriente ya saben ustedes que en Castilla y León gobierna el Partido Popular con Vox y bueno pues Vox ha tenido la osadía de cumplir lo pactado entonces ha dicho bueno vamos a reformar entre otras cosas esto es lo que ha escandalizado a mucha gente que en Castilla y León los sanitarios tendrán que ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido de feto del feto y una ecografía en 4D esto no es obligatorio una mujer puede ir a abortar y no necesariamente estar obligada a eso que es como se está vendiendo no es el caso entonces el Partido Popular ante la reacción de los que son pro-aborto y están a favor del aborto sin ningún tipo de limitación como son cobardes porque es que es lo que son han dicho no, 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 no esto nosotros no qué va hombre no nosotros cómo vamos a hacer esto claro oiga o sea cómo va a hacer usted que cumplir el acuerdo que ha firmado es que son unos cobardes lo peor que hay en esta vida es gente que no cree en nada es que es lo peor y estos son así entonces pues ha habido mucho lío al respecto sobre el aborto mi consideración sobre el aborto es que en primer lugar se habla de derecho al aborto claro ya ahí ya tenemos un primer término que ya nos invita a reflexionar sobre usted tiene derecho a abortar o sea realmente esto es un derecho y viene con varias falacias una de ellas mi cuerpo mi decisión lo cual lo firmo su cuerpo su decisión efectivamente pero es que no es sobre su cuerpo está usted diciendo sobre un tercero y aquí ya claro empiezan los problemas y es vamos a ver usted no está decidiendo sobre su cuerpo sino sobre un tercero que lo esté usted gestando en el interior de su cuerpo no implica que usted pueda decidir quién nace o quién no nace que es lo que hacemos aquí si estás escuchando en libertad es gracias a la colaboración de los patronos miembros del canal de youtube y suscriptores de iVox vamos súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa muchísimas gracias datos datos que repito son del ministerio de sanidad publicados en el año 2021 no tenemos los del año 2022 para empezar lo llaman interrupción voluntaria del embarazo para que veamos cómo juegan con los términos para que así no parezca algo tan aberrante bueno pues en el año 2021 que son los últimos datos que tenemos en España hubo 90.189 abortos para 58.937 mujeres fue su primer aborto para 20.643 el segundo para 6.674 el tercero para 2.328 el cuarto para 884 el quinto y para 723 el sexto o más porque no detallan dicen el sexto o más no empiezan el séptimo o octavo ante esta realidad monstruosa estamos hablando 90.000 más de 90.000 abortos aquí hay una cuestión que es muy clara y es qué consideramos que es la vida sobre todo qué valor otorgamos a la vida porque por un lado uno observa y dice estas que están tan a favor del aborto y con el rollo este empoderado que me parece a mí en fin que es un error de concepto tremendo son las mismas que cuando en Colombia aprobaron que se podía abortar hasta los 6 meses hasta los 6 meses salían aplaudiendo y jaleando la valiente y brava decisión del pueblo colombiano son las mismas que cuando están embarazadas y en cuanto su barriguita incipiente empieza a asomar se hace una fotografía y ahí súper bonita y emotiva de hoy esperamos una nueva vida lo vamos a llamar fulanito no sé cuántos entonces oiga un momento aquí ya planteamos que esto es una vida o no lo es porque algunos se justifican decir no es que no es vida es que hasta que no nazca no vale que esto implica que haya alguna legislación en Estados Unidos esa barbarie que se cometen que hasta el día antes el día antes de que nazca el niño puedes abortar entonces aquí ya tenemos un primer dilema y es ¿es vida o no es vida? en mi punto de vista desde luego que es vida porque si usted no hace absolutamente nada es evidente que de ahí van a ser un niño una niña definitiva un ser humano pero ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que en esta sociedad en la que nosotros vivimos en la que no queremos que nos incomode absolutamente nada hemos llegado a unos puntos de deshumanización tan terribles y tan tremendos que pensamos que si un hijo pues oye no es el momento adecuado o es que me interrumpe mi juventud o cualquier otro tipo de justificación entonces hay que abordar y claro ¿por qué se escandalizan cuando propone Vox cuando ellos plantean lo de la ecografía y los latidos ¿por qué se escandalizan? ¿en realidad el escándalo es que sea de forma voluntaria o es que no vaya a ser que alguna mujer decida escucharlo y se arrepienta y su conciencia evidentemente se vea removida ante lo que está a punto de hacer? quizá lo que molesta es eso y no tanto el anuncio porque si no oye ¿cuál es el problema? es algo voluntario repito no es que estén obligadas todas las mujeres que vayan a abordar en Castilla y León es algo voluntario por lo tanto ¿cuál es el problema? que quizás si vas a reconocer la barbaridad que estás a punto de cometer que no vaya a ser que seas consciente de la absoluta salvajada que se está realizando a los ojos y con el beneplácito de la mayoría de la sociedad de los partidos políticos hasta Macron que es la representación de la degradación occidental absoluta en Europa en Canadá tiene a Justin Trudeau tiene que el aborto sea considerado un derecho humano incluirlo en la Carta de Derechos Humanos claro la premisa es ya como digo falsa ¿cómo que un derecho al aborto? ¿cómo que derecho? en cualquier caso será derecho a la vida o es que ese ser y esto hay unos liberales terroríficos que dicen pero tú como liberal tendrías que estar a favor de que la mujer decidiese hacer lo que quisiese con su cuerpo repito con su cuerpo que haga lo que le dé la gana pero con el del tercero no y la posición lógica y normal humana ya no liberal humana es posicionarte con el ser indefenso y débil que es esa tercera persona por la que tú estás decidiendo porque es así entonces claro entramos en ese componente de que en esta sociedad todo es subjetivo entonces bueno el que quiera abortar que aborte yo no lo veo ni bien ni mal allá cada cual dices pero bueno ¿cómo no va a haber diferencia entre el bien y el mal? ¿cómo no va a haber diferencia entre defender la vida y no defenderla? evidentemente existe una diferencia pero este concepto que tenemos todo subjetivo el relativismo el nihilismo en el que estamos nos lleva a decir que no existe diferencias y que bueno cada uno obrará en función de lo que considere y luego también aquí se suma el componente que decía de la deshumanización y es que claro hablamos del aborto como si pues es que no me viene bien es que ahora yo soy muy jovencita o es que yo tenía pensado hacer dentro de tres años la vuelta al mundo y entonces y entonces como si fuese un producto que hemos comprado por Amazon o un producto que no nos encaja decidimos que no lo tenemos primero nos convertimos en una especie de dioses que se arroga la potestad de decidir quién nace y quién no nace eso es lo primero segundo obviamente hay que deshumanizar y por eso les molesta que no vaya a ser que alguna mujer escuche los latidos del que va a ser su hijo si no aborta entonces claro no 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 esto hay que taparlo interrupción voluntaria del embarazo que suena algo así como uy bueno diferente es aberrante y es tremendamente tremendamente inhumano y a pesar de todo a pesar de todo hay gente que lo sigue defendiendo repito 90.000 abortos más de 90.000 abortos en España y es que hay algunos que dicen no pero es que esto es por motivos religiosos y es que me da exactamente igual no 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 son motivos religiosos son motivos humanos son motivos humanos ¿cómo vas a deshumanizar al ser humano a ese nivel e incluso llegar a pensar que puede ser un derecho acabar con la vida de un tercero y encima y encima reconocerlo en la carta de derechos humanos pero ¿qué clase de sociedad es esta? ¿qué clase de sociedad es esta? entonces por supuesto que y habrá casos que me digan bueno Hano es que en el caso de un supuesto como los que he planteado antes yo repito lo puedo entender y no significa que lo comparta pero lo puedo entender ahora esta apología constante y absoluta del aborto a mí de verdad me parece horrorosa porque al final si no valoramos la vida si no le otorgamos valor a la vida que es lo mejor que tenemos lo mejor que tenemos entonces ¿a qué se lo otorgamos? y hoy son los niños que no han nacido ¿y mañana quién? y luego claro aquí también hay otro punto y es hablamos del tema de los impuestos y sobre todo decimos bueno es que se puede justificar es que todas las aberraciones a lo largo de la historia absolutamente todas han sido justificadas o sea nadie ha hecho una aberración sin justificación todas la eugenesia estaba perfectamente justificada las leyes raciales estaban justificadas el esclavismo estaba justificado todo tiene justificación pero que tenga una justificación y unos argumentos no implica que eso ya le dote de una capacidad de decir esto está bien no está mal ¿cómo va a estar bien acabar con la vida de un tercero? de un ser indefenso y débil repito y hacerlo además por el propio egoísmo de es que no me viene bien como si fuese pues yo que sé que me he comprado un DVD y al final pues no lo necesito y lo devuelvo pero ¿cómo cómo va a ser eso al mismo nivel? entonces bueno con todos estos juegos que hacen al final a mí eso me parece bien sobre todo lo que me parece bien no es tanto estas medidas particulares sino lo que me parece bien es decir oiga señores ¿qué estamos haciendo como sociedad? y estoy convencido con el paso de los años porque nosotros nos creemos que somos el fin de la historia y ya con nosotros concluye la humanidad estoy convencido que esto se verá dentro de cientos de años como una auténtica atrocidad porque al final la naturaleza humana es la que es y evidentemente estar aceptando y celebrando este tipo de actos y sobre todo de fracasos como sociedad como seres humanos antes o después no tienen un largo recorrido y volverá al sentido común y volverá el amor por el propio ser humano y volverá sobre todo la defensa del débil entonces yo sobre el aborto ya les digo no soy partidario tampoco como les digo no lo prohibiría porque a mí las prohibiciones y además el caso de los abortos pues ya saben que durante muchos años en España estuvo prohibido y tampoco incluso puede suponer un riesgo para la madre pero 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 sí que creo que tenemos que ser conscientes de lo que supone tenemos que ser conscientes también del trasfondo que tiene porque claro nos quedamos en lo superficial y hay argumentos que la verdad sobre todo de esos que no sé yo porque existe ese componente que hace mucho daño al liberalismo realmente y ese no no es que claro esto cada una que decida porque su cuerpo ¿cómo? ¿cómo usas tú? y dices sí si no si yo su cuerpo no le pongo ningún impedimento ahora no es el suyo es el de un tercero y que lo esté gestando no le otorga bajo ningún concepto el derecho a acabar con esa vida luego podríamos entrar en el debate de cuándo entonces consideramos que empieza la vida que eso sería otro debate pero en España no estamos ni en eso es que no estamos todavía ni en ese debate así que bueno esa es mi postura sobre el aborto y a mí de verdad que me parece una auténtica salvajada y sobre todo el componente de deshumanización que hemos aceptado que luego también explica muchas de los de los males que estamos atravesando de que cada uno puede ser lo que quiera que cada uno puede hacer lo que quiera y hombre el hecho de que tengas la capacidad de hacerlo no implica que esté bien o que esté mal el hecho de que tengas la capacidad de robar no implica que robar esté bien el hecho de que tú tengas la capacidad de violar no implica que esté bien el hecho de que tú tengas la capacidad de abortar no implica que esté bien entonces bueno esto hay que tenerlo muy en cuenta que también parece que todo lo que sea posible entonces es bueno no 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 es así y esa es mi posición yo creo que hay que defender el valor de la vida que es lo más bonito y lo más fundamental que tenemos el valor de esas madres es que en muchas ocasiones es cierto que existen ocasiones en las que es una situación muy difícil que tienen la valentía de decir yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la de mi hijo y luego generalmente suelen venir más y sobre todo el reivindicar el valor que tiene el ser humano que es extraordinario es maravilloso si eso nosotros pues lo consideramos algo subjetivo pues bueno la verdad es que poco se puede hacer y poco se puede esperar de esa sociedad la siguiente no es una pregunta es un mensaje que me ha enviado un oyente un patrono que me dice muy buenas Jano te escribo para comentarte lo que me ha ocurrido hoy en el metro de Madrid línea 5 tremendo iba en el vagón sin mascarilla y esto ha sido un par de veces aquí estamos todos malos yo el primero y notarán que mi voz está un poco afónica y la verdad es que llevo un mes malo y no hay manera pero bueno iba en el vagón sin mascarilla y esto ha sido un par de veces y una señora que estaba a mi lado me ha empezado a decir que ella no tenía que aguantar mi chulería me ha amenazado diciendo en la próxima parada te he hecho algo a lo que tenía que haber reaccionado riéndome pero por educación no lo he hecho la educación nunca hay que perderla fenomenal yo le he dicho pero señora usted que sabe si estoy eximido o no de llevar la mascarilla y ella seguía en sus 13 como buena policía de balcón ya se ha metido otro hombre fuera de sí diciendo son las normas y hay que cumplirlas diciendo si hay un semáforo en rojo que no me lo puedo saltar a esto yo le he dicho usted cumple la rajatabla todas las normas aunque sean absurdas me ha dicho que sí y ahí me he callado porque estaba hablando con un auténtico idiota al decir eso finalmente me he puesto la mascarilla porque no me apetecía discutir con una banda de dementes porque no iban a entrar en razón simplemente te lo cuento a modo de ejemplo porque cada día más tengo claro que tenemos lo que nos merecemos en las instituciones y como sociedad estamos enfermos y perdidos bueno esto va un poco relacionado con lo que estábamos comentando con el aborto un poco relacionado con con este tipo de cosas que al final lo mejor que uno puede hacer yo estas navidades en uno de esos vuelos entra la mascarilla no me la pongo vamos ni de broma entonces ya sabe que en los vuelos todavía en España porque claro no va a querer usted acabar con la humanidad está obligado a llevar mascarilla en el avión entonces bueno está en el avión y que es lo que yo hago ya sé que me va a montar el número entonces entro su mascarilla y ya está generalmente la azafata más las mujeres que los hombres de mascarilla obligatoria yo sí que la tengo en la mochila me la pongo ahora cuando llegue es que tienes que enmarcar con la mascarilla puesta ya ya perdone te sientas y que es lo que haces pues yo generalmente me compro un paquetito de estos de cacahuetes porque la opción del chupa chup la estuve utilizando pero es que al final estás tardado con el chupa pero es un poco aburrido entonces bueno lo que hago es comprármelo te lo puedes ir ahí en tu asientito entonces en una de esas está dormido claro entonces vino la señora de nuevo caballero caballero yo tengo estos auriculares que utilizo con la música y tal para no escuchar nada entonces pues sí sí diga tiene usted que ponerse la mascarilla es que estoy comiendo y entonces claro le muestro el paquete de cacahuetes ¿estaba usted durmiendo? es cierto que estaba durmiendo y yo no no pero mira que de verdad que estoy comiendo a dios y a mí me encantaría poder utilizarla pero claro son las normas entonces hay que jugar con eso hay que jugar con a usted le encantan las normas y no se plantea si son buenas o malas porque esto es la ley entonces a partir de ahí utilice esos resquicios que deja la ley en este caso para decir si es que me encantaría pero es que tengo que cumplir la ley y lo que dice la ley y lo que dice la norma es que yo no puedo ponerme la mascarilla si estoy comiendo entonces todo el vuelo sin mascarilla luego también generalmente bueno es que repito depende de quien le toque porque hay algunos que son realmente estúpidos realmente estúpidos pero tampoco compensa discutir hablábamos de las acusaciones falsas es como si uno yo que sé dices te acusan de cualquier cosa y tienes que ir a desmentirlo porque una panda es un normal es un porcentaje que se lo cree pues oye pues si se lo cree ¿cómo vas a entrar a discutir con esa gente? es imposible pues que se lo crean pues es que vas a dar pues esto es un poco lo mismo al final tampoco compensa discutir con gente tan ni lista como es el caso de que es la ley con eso no discuta porque no tiene nada que hacer nada que hacer además son gente que no pues en fin ni siquiera se plantea en el mundo en el que viven ni si las cosas están bien o están mal esto es la ley pues lo hago esto no es pues no lo hago es esa masa inerte que al fin y al cabo es la que domina nuestras vidas en democracia la masa inerte tremendamente inmoralizada la última pregunta y sobre estas he recibido varias jamás pensé queridos amigos que a ustedes les interesase me dicen ¿cuál es mi opinión? me han preguntado varios sobre la canción de Shakira yo jamás imaginé que íbamos a abordar en libertad una canción de Shakira es que no se ha hablado de otra cosa es verdad que yo no recuerdo cuantas veces poquísimas veces de estos típicos mensajes que están en todos los grupos y todo el mundo hablando de lo mismo ha sido un auténtico fenómeno bueno ya mi opinión sobre la canción a mí para empezar la canción también esconde un mensaje maravilloso y es un mensaje a favor de la lealtad de la pareja del sacrificio que requiere tener una novia un novio y claro es maravilloso como había un componente de muchas mujeres que dicen que no que todo esto son constructos sociales diciendo ay que bien Shakira que bien lo has hecho pero oiga si en realidad esto es una oda a la pareja tradicional al compromiso tradicional entonces que dicen no el poliamor el amor libre tal no sé qué es muy curioso la verdad ¿por qué piensan esas cosas? porque ni siquiera se paran a pensar durante unos escasos minutos que lo que usted está defendiendo pues defiende es el poliamor pues defiende entonces a Piqué más poliamoroso que él pero bueno mi opinión mi opinión sobre la canción que es lo de menos yo sí que creo que a mí estas cosas de no sé entiendo que es un artista y que hay muchísimos artistas canciones maravillosas a lo largo de la historia que se han escrito en relación a historias de amor muchísimas de ellas pero un poco más críptico en este caso es muy evidente que es una canción dedicada a Piqué yo creo que esto a mí me parece un mal gusto tremendo es como el príncipe bueno el príncipe ya no Harry que está ahí con un libro contando intimidades de su propia familia del ejército o la serie que publicó a mí se me parece de verdad vulgar hortera mal educado y sobre todo un mal gusto tremendo las cosas privadas generalmente o al menos yo valoro mucho eso creo que son privadas y hacerlas públicas y sobre todo en este caso tienes dos hijos que tienen tres meses y el otro un año y medio sino que ya más o menos se enteran de la historia hombre supongo que agradable ver a su madre cantando una cancioncita contra su padre pues en fin no sé pero vamos es esta también esta manía que tenemos sobre todo con el auge de las redes sociales de hacerlo todo público y a mí la verdad es que eso me escandaliza y lo mismo puedo decir de Shakira o el caso de Harry contando intimidades me parece de una mala educación y un mal gusto tremendo insisto es que es un artista sí bueno es un artista claro que lo es y desde luego que se han hecho enormes enormes canciones muy buenas yo por ejemplo la que tengo en el teléfono móvil Leila de Eric Clapton es una de esas canciones que se hace en función de una historia de amor y oye me encanta pero no es lo mismo o sea aquí es una cosa muy evidente algunos dicen que es una estrategia de marketing la verdad es que no lo sé y realmente me importa bastante poco pero bueno desde luego que ha sido el tema que más he escuchado me importa mucho más escuchar a Don Rodrigo Rato que nos cuente su historia como presidente del Fondo Monetario Internacional que repito no sé cuando volveremos a poder entrevistar a un presidente del Fondo Monetario Internacional me interesa mucho más su historia de ascenso y luego su situación lo que pasó con Bankia su estadía en la cárcel cómo era estar ahí qué es lo que pensaba qué es lo que sentía o sea que vamos a ir ya con algo mucho más interesante que la cancioncita de Shakira aunque es verdad que ha tenido unos memes maravillosos vamos ya con Don Rodrigo Rato la entrevista pues hoy nos acompaña Don Rodrigo Rato qué tal cómo está pues muy bien muchas gracias encantado de estar aquí a qué se dedica ahora Rodrigo Rato bueno pues soy jubilado y además pues bueno todavía tengo un procedimiento judicial que me ocupa no me preocupa pero me ocupa y bueno eso prácticamente eso y alguna actividad de escribir etcétera pero no muchas cosas porque usted ahora mismo en el mundo de la política todo eso está alejado o sea no está sí sí totalmente la política la política bueno yo le dediqué mucho tiempo porque yo empecé empecé en política en el año 79 y lo dejé bueno si contamos cuando me fui del gobierno en el año 2004 y en todo caso en el año 2010 o sea que yo la política pues hace mucho tiempo que me fui pero estuve muchos años bueno y la política me sigue interesando pero no me interesa ya de la misma manera o no me no le dedico no soy una no sé si iba a decir activista pero no no estoy no estoy involucrado en el en la acción política en la que he estado involucrado muchísimos años ¿siempre estuvo en el Partido Popular? Siempre estuve en la Alianza Popular primero y después en el Partido Popular no no he tenido otro partido y y no he tenido otra ideología que la que podríamos llamar una ideología liberal clásica ¿no? ¿y ahora usted cree que el Partido Popular actual se parece a ese Partido Popular? Pues sí no hombre se parece claro que se parece porque al fin y al cabo pues representa esa parte ideológica del país ¿no? liberal y y una parte conservadora indudablemente pero no es igual no puede serlo han pasado muchas cosas son otras personas la política ha cambiado las circunstancias han cambiado la política va cambiando evolucionando como ha cambiado la sociedad española ¿no? pero bueno es verdad que el Partido Popular representa una parte de la sociedad española parecida aunque ya no la represente en estos momentos digamos en exclusiva tiene que competir por su espacio ideológico cosa que no le pasaba cuando yo estaba en política o no le pasaba al final en una época sí porque del 79 al 89 que son muchos años pues el Partido Popular Alianza Popular primero el Partido Popular después pues sí competía por su espacio ideológico cosa que dejó de hacer porque prácticamente se quedó con todo el espacio ideológico a partir de 89 aproximadamente 88 89 y yo cuando dejé la política activa en el 2004 pues todavía el Partido Popular era el representante de ese espacio ideológico ahora pues al parecer no al parecer no es una realidad que no lo es ¿no? Usted es conocido por ser vicepresidente del gobierno sobre todo por llevar la parte económica que al fin y al cabo fue lo que le hizo ser tan conocido y tan reconocido por propios y también por sus podríamos decir adversarios cuando usted comenzó en la andadura de decir gobernamos España ¿qué país se encontró? Bueno España en el año 96 vamos a ponernos en la fecha que nosotros llevamos al gobierno mayo del 96 era un país depende de la foto lo ancha que sea la foto si cogemos los 40 años anteriores o los 50 años anteriores España era una de las economías mundiales de éxito que había sido capaz de salir del subdesarrollo a un nivel de desarrollo aceptable sin embargo llevaba muchos años con una evolución económica por ejemplo en términos de empleo muy poco satisfactoria no se había creado ningún empleo neto entre 1976 y 1996 lo cual es un mal récord pero es un récord acababa de salir o estaba saliendo de una de las múltiples crisis españolas de exceso de gasto y de crisis de balanza de pagos había tenido que evaluar fuertemente la peseta y estaba un poco si la palabra desahuciado es justa pero estaba sí estaba descontado mejor es una palabra más apropiada que no iba a pertenecer al euro en una primera versión ¿no? sí que esa era un poco la situación pero usted fue el que o todo el mundo decía que gracias a usted se consiguió que España formase parte del euro consiguió que España esos récords tan negativos que tenía dejase de contar bueno eso nunca puede ser gracias a una persona ¿no? ni para bien ni para mal bueno yo creo que José María Aznar tomó una decisión muy importante políticamente que es la de entrar en el euro en primera velocidad en primera instancia eso arrastró a Italia a no desistir de eso tampoco y bueno pues ahí se crearon una serie de sinergias internas muy positivas teníamos un equipo económico y político bien coordinado bien conjuntado donde la economía no era el digamos el problema de la política que es un poco el modelo de la izquierda ¿no? es decir hay un programa y se cumple lo que deja como si fuera contradictorio con la realidad económica y entonces hay una tensión constante ¿no? nosotros teníamos un programa político y económico que eran coincidentes y estaban basados pues sí en una confianza en el sector privado en una confianza en los mercados en una confianza en la inversión fuimos los primeros que planteamos seriamente una reforma fiscal para bajar impuestos para defender al contribuyente para darle más derechos y todo eso pues hacía que hubiera una coordinación política en el gobierno muy importante ¿no? y esa coordinación fue esencial todos los ministerios al final tenían su responsabilidad social o política o económica y bueno yo creo que la comisión de asuntos económicos de aquellos años a mí me da la sensación de que fue muy fue un buen equipo ¿no? tanto es así que José María Aznar en sus memorias porque esta es una pregunta que tengo muchas ganas de hacerle él dijo bueno o escribe en sus memorias que le ofreció ser su sucesor ya saben Aznar dijo que iba a estar dos legislaturas los más jóvenes que muchos estarán viendo este podcast a lo mejor no conocen ese proceso Aznar dijo que estaría dos legislaturas cuando terminó la segunda se hablaba de que usted iba a ser el sucesor de Aznar pero al final él es Rajoy él en sus memorias dice que se lo ofreció y usted lo rechazó bueno yo no estaba de acuerdo en el dedazo o sea me parece que el sistema del dedazo era un gran error y creo que incluso el tiempo me ha dado la razón yo creo que José María yo no creía que José María tenía que dejarlo a los ocho años también entendía que él quería dar un mensaje de que no había que apalancarse o asentarse en el poder y que en el mundo moderno el desgaste político es tan intenso que ocho años es bastante tiempo entendiendo eso aunque no compartiéndolo al 100% lo que no estaba ya de acuerdo es en que si él se quería ir pretendiera nombrar un sucesor me parecía que el partido era suficientemente maduro como para elegir a su propio sucesor sin necesidad de dedazos y que y que al fin y al cabo él había sido elegido por el partido y no venía entonces no compartía yo con él esa teoría del dedazo y la sigo sin compartir creo que creo que incluso aunque hubiera sido la misma persona creo que hubiera sido un proceso más positivo el que el partido hubiera tomado su decisión sin que José María se inmiscuyera y entonces de esa posición pues claro eran posiciones muy contrarias de uno a otro aunque éramos muy amigos entonces y nos tenemos mucho respeto y mucho cariño pero bueno esas cosas pasan cuando uno trabaja con otro y más en política o en cualquier otra actividad y después hubo una bueno todo el tema de la guerra fue un tema de la guerra de Irak fue un tema políticamente muy sensible y también pues ahí no teníamos posiciones similares y ahí acaba su andadura política y se marcha al Fondo Monetario Internacional bueno que es una prolongación porque por ejemplo José María me ayudó mucho en ir al Fondo Monetario Internacional es una prolongación que el Fondo Monetario Internacional es una institución multilateral gobernada por los gobiernos o sea no es una universidad ni una entelequia intelectual es una organización política en la que llegas de la mano de unos gobiernos en este caso de los gobiernos europeos que tienen un poco un reparto de papeles con los Estados Unidos del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional que hasta ahora se ha respetado y es que Europa dirige el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos dirige el Banco Mundial Japón pues tiene un papel predominante en las dos pero no tiene la dirección y bueno ahora pues indudablemente China juega un papel también en los dos en los dos lugares entonces bueno José María hay otros pero José María me ayudó mucho y el gobierno español que que sucedió a al de José María es decir Zapatero pues bueno no puso inconveniente si los hubiera puesto quizás yo no hubiera podido llegar al Fondo Monetario Internacional porque al final los gobiernos se preguntan ¿no? este señor es tu candidato o no es tu candidato entonces es un puesto político internacional de una organización multilateral en la que la política juega de otra manera pero tiene un componente político indudablemente ¿no? ¿y cómo valoraría su experiencia en el Fondo Monetario Internacional? es decir usted cuando es presidente del Fondo Monetario Internacional por lo menos hablaba de que es político y en cierta medida es así tiene como una especie de político económico indudablemente vamos a ver el Fondo es una institución multilateral que se supone que se dedica a asesorar y a ayudar a países en crisis de balanzas de pagos en crisis macroeconómicas a la que se añade se ha ido añadiendo como consecuencia de la realidad económica mundial pues el manejo de las finanzas internacionales y del papel de buen manejo de las finanzas eso quedó de manifiesto en la crisis del 2008 que a mí ya me cogió saliendo del fondo pero que que era una crisis financiera en la que había habido un cierto fracaso de las instituciones nacionales y también de las instituciones multilaterales occidentales dirías el fondo pero no me parece a mí que fuera el principal responsable pero bueno eso es otra película y la experiencia bueno es una experiencia muy bonita en el sentido de que como me dijo una persona en aquella época disfrútalo porque te dan un porche entonces efectivamente es un porche tienes un staff unos funcionarios internacionales muy buenos tienes una visión y una exposición a la realidad económica multilateral y global muy interesante tienes acceso a una información muy buena y después bueno pues participas en el G20 en el G7 hablas con la es como un jefe de estado bueno sin estado es un matiz es verdad que desde el punto de vista protocolario estás ahí justo debajo de los jefes de estado si vas a una boda o a una ceremonia pues eres porque es un un presidente de una entidad multilateral y en la digamos en el protocolo de Naciones Unidas pues te sitúan inmediatamente detrás de los jefes de estado por encima de los jefes de gobierno pero no eres un jefe de estado hay que equivocarse un jefe de estado subjefe de estado y tú eres un funcionario multilateral más o menos importante muy interesante es un sitio muy interesante es una es una atalaya única y tienes una experiencia internacional de primera magnitud y una y una experiencia técnica muy muy profunda porque estás rodeado de gente muy capaz y después bueno vives en un mundo político porque tú respondes a un consejo de administración que está formado por gobiernos entonces que es el que decide si puedes o no puedes hacer esto o aquello entonces al mismo tiempo tienes unos servicios independientes que quieren que tú les permitas decir y hacer las cosas aunque políticamente no le gusten a los gobiernos y entonces esa es digamos una parte esencial de tu trabajo conseguir que el fondo como institución técnica digamos plantee las cuestiones y las soluciones de la mejor manera posible y los gobiernos acepten eso por ejemplo voy a poner un ejemplo concreto si tocas esto hace ruido cuando yo cuando yo llegué al fondo el fondo hace un informe de cada uno de sus países de sus 140 o una cosa así países que tiene como miembros pero no lo presentaba en las capitales de los países era una nota en Washington yo me parecía que eso no tenía ningún sentido desde el punto de vista de la comunicación porque saliera una nota en Washington hablando de la economía española y lo que tenía valor era presentar en Madrid entonces eso que se podía hacer con relativa facilidad para yo que sé para Sudáfrica o para Tailandia o para Corea pues para Inglaterra no le gustaba nada a los ingleses o a los franceses o a los americanos o a los chinos que hicieras eso entonces eso fue una labor de convencimiento de decir oiga es que si nosotros queremos tener predicamento sobre las opiniones públicas tenemos que hacerlo en cada país entonces eso aunque parezca una cosa digamos incluso de perogrullo pero no era el perogrullo él tenía sus complicaciones esa es mucha de la labor entonces hay una labor de gestión política muy interesante porque indudablemente de punto de vista macroeconómico tienes gente que sabe mucho más que tú y de punto de vista político los gobiernos son los que mandan entonces ese es un tira y afloja constante que supongo que sucede en todas las organizaciones multilaterales llámese el Banco Mundial llámese la OTAN llámese la Organización Mundial de Comercio desde luego la ONU en la que tienes que lidiar con esa estructura que surge bueno de la idea de que la coordinación evitará conflictos demasiado graves ¿no? bueno eso ha habido en la historia de la humanidad muchas veces pero quizás esto empieza con la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial la idea Wilsoniana de la Sociedad de Naciones y acaba bueno y en la Segunda Guerra Mundial visto el fracaso de la Sociedad de Naciones pues se trata de hacer un poco mejor y se incorporan aspectos financieros como es el fondo o aspectos de desarrollo humano y social como es el Banco Mundial y después ahí se incorpora después el comercio a través de la globalización con la Organización Mundial de Comercio etcétera y una pregunta que primero era por qué no acepto lo de Aznar pero la segunda que tengo más ganas de hacerles ¿por qué deja usted el Fondo Monetario Internacional para meterse en Bankia? Bueno no la pregunta la pregunta son dos yo dejo el fondo por razones personales por razones familiares yo no mis hijos estaban en España yo no vivía solo con uno cada vez y la verdad es que eso me dejaba no me tenía contento entonces una decisión que seguramente toda la vida estaré preguntándome si acerté o desacerté y que por ejemplo mis propios hijos me dicen que no acerté o sea que en dejar el fondo y después entré en Bankia dos años más tarde ¿por qué entré en Bankia? bueno pues porque seguramente me va la marcha y pensaba que se podía hacer un trabajo de reconversión de las cajas de ahorros en entidades bancarias bueno con capital privado y se ha hecho porque hay algunas cajas varias importantes muy importantes pues Unicaja Ibercaja la Caixa desde luego la Cucha hay varias entidades que han sido capaces nosotros no fuimos capaces en una historia muy complicada en la que bueno se tomaron decisiones políticas en mi opinión equivocadas como se ha podido ver en el juicio de Bankia de hace bueno que la sentencia final ha sido hace pocos meses ya que usted deja el Fondo Monetario Internacional por motivos personales entra en Bankia no bueno estás pasando dos años dos años más tarde me ofrecen ser presidente de Caja Madrid yo entro en Caja Madrid me ofrece además no solo el Partido Popular sino el gobierno de Rodríguez Zapatero me ofrece entrar en Caja Madrid yo entro en Caja Madrid y entonces coincide con un momento que es el principio de la crisis financiera en Europa que viene con retraso de la crisis financiera anglosajona que va a pegar muy fuertemente a España y a los países euro como por ejemplo pues a Grecia o a Portugal o a Irlanda o incluso a Italia y y coincide con una estrategia del gobierno en aquel momento de Rodríguez Zapatero de unir cajas hacer reducir el número de cajas y unir crear cajas y darles dinero público como capital para sanearse las cajas españolas que tenían muchas habían tenían una larga historia Caja Madrid 300 años y que tenían una labor financiera importante en el sentido de financiar a pequeñas empresas y a familias que eran probablemente la gran base de la propiedad inmobiliaria de muchísimas familias porque daban créditos en mejores condiciones que los bancos sin embargo las cajas no tenían no eran una era un animal extraño que no tenía no era público pero si era estaba sometido al derecho público y no tenía capital entonces una entidad financiera sin capital pues solo funciona cuando las cosas van para arriba cuando las cosas van para abajo que es cuando te comes parte del capital en sanearte pues no la esperanza era que que se hiciera que se hiciera antes no se hizo antes por razones políticas en los partidos políticos no quisieron abrir la puerta a a la entrada de capital privado en las cajas hasta muy tarde y todavía había tiempo la crisis del euro aceleró la crisis de las cajas y la política de fusiones pues se encontró con una realidad que fue la crisis del año 2011 la economía europea y la economía mundial superan la crisis del 2008 después superan la crisis del euro del 2010 creen y la creencia era compartida entre otros por el fondo que el año 2011 va a ser un año de recuperación el año 2011 no lo es es la caída de Lehman Brothers y entonces se acelera la desconfianza y cuando se acelera la desconfianza pues las partes más endeudadas del sistema sufren como vamos a ver ahora otra vez y las cajas españolas y entre otras sufren y lo que hay es que los dos gobiernos que se suceden el gobierno primero de Rodríguez Zapatero y después el gobierno de Mariano Rajoy tienen una visión completamente distinta de cómo abordar el tema Mariano Rajoy se encuentra con unas decisiones ya tomadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y decide cambiarlas a mitad de viaje ¿no? eso salió bastante mal y entonces estuvimos durante dos o tres años con criterios cambiantes íbamos de había que sanear había que capitalizar sanear y capitalizar no son lo mismo porque tú saneas a costa de capital y te comes capital para sanear entonces si te comes capital para sanear y dos meses más tarde te piden que tengas más capital estás metido en una en una en una especie de de como se dice esto montaña rusa imparable ¿no? que es lo que sucedió entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 España era el país de la OCDE con mayor déficit exterior es decir era el país que tenía más necesidad de ahorro exterior eso no era sólo culpa de las cajas eso era culpa de toda la sociedad española que se había endeudado mucho el gobierno anterior había levantado algunas de las restricciones que nosotros habíamos puesto en la época del euro para que la entrada de dinero barato no explotara el crédito el gobierno de Zapatero hay motivos pero bueno no entremos ahora en eso levantó esas restricciones nosotros la restricción era lo que se llamaba las provisiones contra cíclicas y perdón por el vocablo era que cuanto más prestara un banco más provisiones tenía que hacer no sólo en volumen es decir un 10% sino que porcentualmente iban subiendo lo cual desaconsejaba o desincentivaba un incremento muy notable del crédito España era un país que al entrar en el euro había tenido muchos ajustes pero uno de ellos que era muy positivo era que los tipos de interés habían bajado entonces había una tendencia de la sociedad española a endeudarse tipos de interés más bajos entonces se trataba de frenar eso lo más ampliamente lo más eficazmente posible esa medida inexplicablemente fue contradicha y combatida por la Comisión Europea que ahora la aplica pero que entonces no la quiso entender nosotros no le hicimos caso a la Comisión Europea en eso pero el gobierno siguiente sí le hizo caso que eso fue la única razón no pero indudablemente el aumento del endeudamiento español prácticamente se dobló en euros nominales entre el 2004 y el 2008 entonces el volumen de deuda era inmenso como además eso se trasladó a un 9% de déficit por cuenta corriente porque una gran parte de ese endeudamiento era endeudamiento de ahorro extranjero porque la sociedad española no generaba suficiente ahorro y lo demás pues entonces cuando eso estalló los gobiernos querían que las cajas le dieran la confianza a los inversores que no tenían no solo por las cajas sino por el conjunto de la economía española y no era una misión imposible las cajas podían hacer lo que podían hacer no podían ser ellas las únicas responsables de la confianza en una economía que tenía otros problemas aparte de las cajas al mismo tiempo el sector bancario estaba muy harto de las cajas porque había sido una competencia muy dura y bueno ellos decían que injusta porque no tenían que remunerar capital pero bueno eso es una discusión siempre no y tenía teníamos 60 entidades financieras y bueno tenían ganas de que eso se redujera bueno y el sector bancario sobre todo los dos grandes bancos tenían una gran influencia sobre los gobiernos no solo sobre unos sino sobre todos entonces entre esa posición muy crítica de las cajas y la posición de los partidos políticos de no quererlas abrir a capital privado hasta bien entrado el año 2010 pues se produjo una situación en la que ya los plazos eran muy muy ajustados Bankia fue un intento de superar esos plazos la crisis del euro y las elecciones políticas que tomó el gobierno de Mariano Rajoy que acabaron beneficiando a los dos o tres bancos más importantes pues llevaron a la crisis de Bankia y de hecho esa crisis se vio por delante muchas familias que es verdad que esa época parecía que no tenía un crédito era porque poco menos que era tonto que no sabía que estaba haciendo que como que no había pedido un crédito o un préstamo y se vivía muy por encima de las posibilidades la mayoría de ciudadanos pero empieza un descontento social y aparecen las tarjetas Black que es por lo que usted empieza digamos pasa de héroe a villano porque hasta entonces usted tenía esa imagen de va a llegar rato lo va a solucionar bueno vamos a ver las tarjetas Black eran un sistema de remuneración del consejo de Caja Madrid que venía del año 88 además la cuenta en la que se contabilizaban esas tarjetas se llamaba gastos consejo 1988 por lo tanto no hacía falta ser para darse cuenta de que estaba hablando lo cual quiere decir que los auditores el Banco de España etcétera eran plenamente conscientes de ese sistema pero bueno en el momento en que eso estalla estamos en otro momento indudablemente de opinión pública muy difícil bueno a posteriori las justificaciones pues son son siempre muy seguramente muy personales y cada cual pone las que le conviene pero nosotros todos los afectados teníamos la impresión de que el gobierno quería desacreditar a los administradores de Bankia la operación de Bankia había sido tan sumamente escajerada con un apoyo multimillonario del nuevo equipo decidido no por el Banco de España sino por el gobierno y además decidido ni siquiera por el gobierno sino por los propios administradores sería la primera vez y supongo que la única de la historia de España en que las ayudas públicas las decide el que las recibe y no el que las da pues eso bueno hacía que que hubiera que bueno que se pudiera pensar en que era bueno desacreditarnos entonces se monta una operación muy agresiva y bueno pues hay un juicio en el que se nos condena a todos como es conocido y se nos vuelve a ratificar la condena en el en el Senado en el perdón en el Supremo y se produce un hecho significativo para mí personalmente y es que en el grupo de las personas condenadas por las tarjetas había dos había dos grupos uno los que habían devuelto ya el dinero y otros los que no yo había sido de los primeros que había devuelto el dinero incluso antes de que se abriera el proceso eso se supone y fue para todos así menos para mí que era un atenuante si a mí me hubieran aplicado un atenuante el atenuante de reparación del daño además yo había dado un aval a petición del juez instructor para el resto de los consejeros de mi época un aval bancario a primer requerimiento bueno pues si me hubieran aplicado esa atenuante que vuelvo a repetir le aplicaron a todos los demás pues seguramente yo no voy a entrar a la cárcel mi entrada a la cárcel era una foto que seguramente tenía un valor de hecho fue retransmitida su detención en directo bueno pero eso ya es otra operación es que yo he estado sometido a una serie de operaciones la imagen icónica por decirlo de alguna manera que hay de la policía que acude a su casa no de la policía bueno de la de la vigilancia exacto perdón si es verdad tienes toda la razón si si bueno eso también se produce en mitad del lío pero no es lo mismo pero si bueno si como dicen en la cárcel yo era yo soy mediático esa es la palabra técnica que se utiliza y eso pues tiene seguramente para un influencer es muy bueno para una persona en problemas con el estado en problemas judiciales pues es muy malo nunca sabes lo que es bueno y lo que es malo y las cosas pueden ser buenas en unas circunstancias y malas en otras pues ser mediático es malo en cuestiones judiciales si de que usted a veces cuando lo escucho es como fue una cabeza de turco para de cara a la opinión pública porque usted ha dicho que usted devuelvió el dinero de las tarjetas black usted lo devolvió pero mucho antes del lío yo devuelvo el dinero en el verano del 2000 cuando me lo reclaman yo estaba yo no creía que el dinero tuviera problemas a mí me dice Bankia me contacta en el verano del 2014 y me dice que hay unas tarjetas que no nos gustan no entendemos por qué habéis dispuesto de ellas y yo que estaba en pleno juicio de Bankia dije pues no discutamos más os devuelvo el dinero y tan amigos no voy a meterme yo ahora que tengo un juicio sobre la salida a bolsa aunque ahora Bankia no está contenta con unas cantidades 97.000 euros pues era una cosa un poco menos poco menos pero alrededor de 90 lo devuelvo Bankia me dice bueno con esto nosotros hemos sanjado están amigos yo cometo el error de no pedir una garantía por escrito y me encuentro con la sorpresa de que esto es julio y que en octubre esto se lanza a la opinión pública con gran aparato eléctrico bueno yo mi abogado me había dicho mira tú has devuelto y por lo tanto ya veremos si te condenan no te condenan si esto es apropiación indebida si no lo es si las pruebas son suficientes porque ahí había una cosa técnica muy importante había dos cosas técnicas muy importantes una que no había recibos por tanto no se sabía la cantidad exacta que había dispuesto cada cual había una hoja Excel famosa que había elaborado la acusación Bankia lo cual en un juicio sobre reclamación de cantidad bueno las pruebas de la acusación que no estaba además autentificada por nadie por ningún perito independiente y que sin embargo el tribunal aceptó al 100% sin haber recibos la otra elemento técnico era que los datos de una tarjeta de crédito son confidenciales y sólo un juez puede autorizar que esos datos se transceden por ejemplo al fiscal en este caso no existió la autorización judicial a priori después cuando se ven los procedimientos sí pero no a priori eso era un tema bueno técnicamente que nosotros que entendíamos todos los acusados que nos beneficiaba pero después no nos benefició pero lo que ya mi abogado estaba convencido que si me iba a beneficiar y benefició vuelvo a repetir a todos menos a mí fue la devolución porque en un proceso de apropiación indebida la devolución del daño incluso antes de que lo reclamen pues es una es una reparación del daño y si es antes de que te lo reclamen pues una de las discusiones que hubo técnicas en el juicio es que la apropiación indebida sólo puede ser tal si alguna vez te reclaman nosotros nunca nos reclamó nadie es que o sea es todo pero no nos vamos a perder en detalles técnicos no no en detalles técnicos no pero el juicio está fallado por el tribunal supremo y por lo tanto sí sí no hay nada que discutir es lo que hay pero o sea la cuestión es todo está vendido sí pero el caso es que usted llega a banca y dice tenemos estas tarjetas que desde el año 80 que decía las puede utilizar para hacer sus gastos entiendo vale no tienes que no tienes que guardar recibos bueno se te coge la tarjeta y gastaba lo que querías hasta un tope o sea era una tarjeta que te decían tú no tienes que guardar recibos hasta este tope vale y luego después cuando dicen no estaba claro si estaban declaradas o no estaban declaradas es más yo a mí nunca me demostraron que la mía no estuviera declarada es que hay una cosa que nunca he entendido y es alguien como usted con toda la era respetado tanto a izquierdas como a derechas eso era un respeto que hay internacional bueno yo he de reconocer que a mí los políticos no les tengo estima ni me ni lamento a veces los males que les pasa pero en su caso sí yo recuerdo cuando usted salió todo eso y yo dije bueno pues como puede ser o sea no me cabía en la cabeza como una persona yo lo haya sido lo cuidadosamente que debía haber sido seguro eso lo he pensado como comprenderás eso lo he tenido en mi cabeza muchas veces no he sido lo suficientemente cuidadoso o no fui mejor dicho no soy no fui lo suficientemente cuidadoso en este tema debí haber preguntado más pero bueno yo tenía entonces tales problemas en toda la fusión de Caja Madrid primero después la fusión con las siete cajas etcétera que este tema me parecía un tema que además nadie me planteó oye aquí estamos haciendo algo mal tenemos un informe que dice que esto tiene que ser considerado una remuneración en especie que yo lo podía ver pues probablemente sí entonces yo lamento incluso pedí disculpas a la opinión pública cuando entré en la cárcel no tanto por lo que yo había hecho sino por el hecho de no haber sido habiendo sido yo una persona que había tenido responsabilidades muy importantes gracias a los españoles primero nacionales y después internacionales pues yo debería de haber tenido quizás más cuidado pues sí debería haberlo tenido y por eso antes de entrar en la cárcel pues pedí disculpas a aquellos que podrían verse escandalizados porque yo me encontrase en semejante trance eso dicho bueno yo devolví el dinero y no me sirvió de nada y a todos los demás sí porque claro podría no habernos servido a ninguno entonces eso como ya he contado pero lo vuelvo a contar cuando ya estaba en la cárcel y empezaban a salir algunos de los que habían entrado conmigo porque no habían devuelto las cantidades en su día y salían justo al cumplir el cuarto de su condena cuando yo cumplo el cuarto de mi condena espero que me autoricen me autoricen a salir a salir con con un tercer grado como es natural y no me lo dan y entonces uno de los funcionarios de la cárcel me dice me acuerdo perfectamente era una mañana que íbamos al polideportivo a andar al aire libre que era uno de los lujos a los que nos nos podíamos permitir es que tú te has equivocado de partido y bueno pues eso es así a veces porque usted lo condenan y entra en la cárcel uno de los lujos que nos podíamos permitir era pasear polideportivo ¿ha dicho? sí vamos a ver nosotros ¿cómo fue su primer día en la cárcel? ¿el primer día? o sea cuando dicen Ale el primer día es un día muy confuso muy intenso el primer día el segundo el tercero la cárcel es un sitio fastidiado y muy fastidiado pero bueno tampoco te mueres o sea es un sitio fastidiado entonces tienes que ser capaz de superarte ¿no? es verdad que el ¿cómo te diría yo? el sentido de supervivencia del ser humano es brutal no sabemos el sentido de la supervivencia lo que permite ¿no? y la cárcel el sentido de la supervivencia aflora automáticamente entonces pues la prueba es que todo el mundo sobrevive o sea la gente se muere de otras cosas pero no de eso en las nuestras que nuestras cárceles son unas cárceles humanas sé que es una cárcel de Nicaragua no, bueno no quiero poner ejemplos pero vamos es una es una institución en la que no tienes libertad y bueno y estás solo porque llegas allí y y no conoces vamos conoces de repente te encuentras con gente que conoces y gente que no conoces te haces amiga como pasa en todos los sitios pero vamos es un es un entorno muy duro y sobre todo probablemente es más duro cuando piensas en tu familia que cuando piensas en ti ¿no? pero bueno eso es otra historia entonces el primer día el primer día es muy confuso el primer día es muy muy difícil tienes no te da tiempo a asimilar lo que te está pasando ¿no? y el segundo y el tercero lo vas asimilando poco a poco lo vas asimilando poco a poco y yo había empezado a meditar cuando empezó lo de Bankia empecé a meditar en serio yo había tenido mis pinitos con el yoga pero nunca me había dedicado a ello tan intensamente y bueno de la necesidad de virtud pues cuando empecé lo de Bankia empecé a meditar más en serio y ya cuando entré en Soto del Real pues llevaba cinco años meditando una cosa eso me fue muy útil muy útil ¿estabas solo en una habitación? compartía también un compañero yo tuve la suerte de que no compartí habitación bueno la primera noche es un poco obligatorio que compartas celda que son 12 metros cuadrados o sea es una celda bueno como tienen que ser las celdas las celdas no son amplias la primera noche compartes celda para evitar que te deprimas demasiado y hagas una tontería pero bueno enseguida pues te reparten y yo tuve la suerte de que estuve solo y bueno pues estar solo en la celda pues es un es un espacio muy pequeño pero que bueno al final es el tuyo es tu espacio después yo allí me encontré con una serie de personas que conocía de antes fuera de la bueno fuera de la cárcel eran personas que conocía porque era la gente relacionada con Gürtel después me encontré con otras personas que estaban allí como presos preventivos que después salieron pero bueno ya me había hecho amigo de ellos y con otras más y con otras más y bueno y fui haciéndome amigos y bien la verdad es que el compañerismo y el sentido de la supervivencia son las claves del asunto y después que tu familia te aguante te aguante el tirón eso es muy importante que tu familia te aguante el tirón porque porque tu familia es tu nexo con tu vida anterior y bueno pues tu familia son las llamadas telefónicas todos los días son las visitas los fines de semana es tu ropa que te la cambian o sea es muchas cosas entonces es muy duro yo creo que es mucho más duro para tu familia para tu mujer y tus hijos que para ti y aparte a ellos les cae encima y tú mal que bien te encuentras metido en un lío a lo mejor injustamente pero bueno tú has estado en ese lío tienes otras visiones de las cosas tú tienes un padre que le pasa eso o un marido que le pasa eso pues es otra cosa pero bueno vuelvo a repetirlo la cárcel no es un sitio ni agradable ni al que a uno le venga bien ir pero esas cosas que pasan hay otras cosas en la vida que tampoco nadie quiere y le pasan ¿y con el resto de presos usted tenía relación? ¿se llevaba bien con ellos? yo me llevaba bien con todo el mundo porque como vuelvo a repetir el compañerismo en la cárcel es muy importante ya bastantes líos tienes como para complicarte la vida y los demás un poco están en la misma mentalidad ¿no? es decir es verdad que la gente tiene tiene tensiones psicológicas todos las tenemos todos todos las entendemos un día un tío está esquinado le ha pasado cualquier cosa ha perdido un recurso le va no sé qué mal su mujer se ha puesto mala es decir o simplemente tiene un tiene un mal día pero es importante llevarte bien con la gente muy importante porque el compañerismo te ayuda al final los seres humanos nos hacemos mucha compañía tanto los próximos como los extraños y aquella gente no son extraños son compañeros de cárcel que es una es una categoría bueno una categoría un poco única personas con las que has estado allí bueno pues es una categoría te une un algo ahí un vínculo especial sí has pasado una mala temporada te has ayudado te han tirado de ti tú has tirado de otros te has abrazado cuando se van cuando llegan te han prestado no sé qué les has prestado no sé cuántos has jugado al mus con ellos y todo eso es muy importante Antonio Escotado que es solo en la cárcel él decía que humanizaba mucho bueno desgraciadamente los seres humanos nos humanizamos en las dificultades y no en los éxitos seríamos yo creo que mucho más perfectos si sacáramos las conclusiones de las cosas cuando nos va bien en vez de cuando nos va mal pero parece que la mayor parte de nosotros no sé si todos porque claro no sé si todos pero la mayor parte de nosotros hacemos un esfuerzo de humanidad cuando no nos queda más remedio desgraciadamente yo creo que muchos somos así sí sí es verdad que generalmente es así y cuando usted y es que me pregunto una persona del FMI que ha tenido una vida de poder y lujo podríamos decir llega a la cárcel y dice bueno ¿cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? dos años dos años ahora mismo su situación es con libertad condicional yo ahora estoy en tercer grado hasta dentro de unos meses en que se acaba mi condena y ya es totalmente libre tiene más causas abiertas dicho que tenía una entonces no soy totalmente libre pero bueno estoy ocupándome de ella y creo que las cosas irán bien pero bueno eso depende de la justicia porque yo recuerdo el caso de Blesa acabó suicidándose cuando salió de la cárcel bueno no él estuvo vamos a ver Miguel Miguel lo metió en la cárcel un juez llamado El Pidio en prisión preventiva la audiencia revisó esa decisión y lo sacó y después acabaron acusando de prevaricación a El Pidio y echándolo de la carrera judicial pero bueno él estuvo unos semanas no sé si tres meses o dos meses en la cárcel también eso todo es real y y no sé cómo le afectó porque yo yo le pues le vi en el juicio de las tarjetas ya le había visto pero pero no me habló del tema y yo tampoco le hablé entonces parecía muy lejos la cárcel para mí y bueno yo supongo que le habrá afectado eso le afecta a todo el mundo después se murió lamentablemente y ahora hablando ha hablado usted de los bancos los intereses que tenía con las cajas de ahorro de esa frase que le dijo el funcionario te has equivocado de partido entonces la pregunta es la política es una máquina de triturar personas porque la verdad es que cuesta conseguir un caso a unos los tritura a otros no no necesariamente sería oye yo conozco aparte de mis amigos políticos que tengo muchos o sea no han tenido otras vamos a ver la política es un es un juego de alto riesgo ¿no? porque bueno pues las cosas pueden cambiar muy deprisa la opinión pública juega un papel y la opinión pública es muy voluble muy cambiante la suerte juega un papel bueno es que todas las actividades humanas lo juegan pero la opinión pública juega mucho papel en política y si estás en una política nacional pues todavía más bueno sí todavía más en cierto sentido además los medios locales son mucho menos agresivos que los medios nacionales en todos los países eso no solo en España pero no la política no es una máquina de titular gente yo conozco muchísima gente que ha estado en política unos años muchos años casi toda la vida y bueno les ha ido bien les ha ido mal pero no podemos ahora ha sido una oportunidad en su vida para conocer gente para aprender cosas para relacionarse para realizar ideas no pero bueno puede haber circunstancias y yo cuando la verdad es que mis dificultades no surgen de la política o sea yo no no es mi gestión política la que me lleva a esto es la crisis financiera en la que yo me encuentro e indudablemente yo tenía un grado de conocimiento público entonces que hacía que mis cosas fueran mediáticas y eso pues yo creo que no es aventurado decir que me perjudicó ¿no? Hablaba usted de amigos ¿cuántos amigos dejaron de llamar cuando usted estuvo en la cárcel? Bueno no todos hay unos que sí y otros que no y otros amigos que encuentras nuevos no no todos eso es verdad que hombre que no no eres tan atractivo cuando te va muy bien que cuando te va mal o cuando te va muy mal ¿no? pero hay mucha gente que no es así ¿no? hay mucha gente que no es así hay una gente que es más como diría yo más efusiva hay gente que es más retraída hay gente que le da corte hay gente que no sabe qué decirte pero no 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 es verdad que la gente todos seamos tan interesados todos somos interesados no voy a descubrir el Mediterráneo ¿no? lo somos todos estamos en la vida tenemos nuestras cosas y tal pero no yo no me puedo quejar de mis amigos no hombre me ha llevado sorpresas malas pero también me ha llevado muchas sorpresas buenas ¿no? no me puedo quejar de la gente no no tengo una opinión mala en ese sentido no no yo creo que que hay gente para todo y bueno descubres cosas indudablemente y ya dos preguntitas ya para terminar la primera es ¿de qué se arrepiente? o sea que en su cabeza supongo que habrá pensado mil cosas en eso me arrepiento de muchas cosas pero ¿cuál es la que dice ¿a qué mala hora hice yo esto? no eso no es el psicólogo yo supongo no no bueno me arrepiento de muchas cosas lo que pasa es que es un juego perverso repetirse porque la pregunta que nadie sabe contestar es ¿volverías a hacer lo mismo? en las dadas las circunstancias es decir y las circunstancias es que no sabes lo que va a pasar yo como el resto de los humanos pues me replanteo mis decisiones y sobre todo las que me han salido mal pues n veces no diré al día pero con frecuencia es bastante inútil además la memoria nos engaña es decir nadie nadie recuerda las cosas primero ¿cómo fueron las cosas? no lo sabe nadie porque de esta conversación que tú y yo estamos teniendo tú te vas a llevar una impresión y yo me voy a llevar otra y si nos preguntan tú vas a recordar unas cosas y yo voy a recordar otras pero lo más grave es que yo dentro de unas semanas recordaré otras distintas de las que recuerdo ahora por lo tanto la memoria es una cierta trampa hombre hay que tenerla se tiene la memoria es una es una de nuestras funciones mentales más importantes pero pero no hay que darle más importancia de la que tiene al final solo existe el presente y tienes que forzar tienes que intentar tienes que saber tienes que no permitirte demasiadas como diría yo flagelaciones inútiles porque además como somos un poco masocas solo recordamos lo malo solo le dedicamos no recordamos lo bueno y lo malo seguramente pero le dedicamos mucho más tiempo a lo malo que a lo bueno eso es verdad venga pim pam y pim pam y pim pam hay que huir de eso eso no sirve absolutamente para nada ya no tienes solución el agua ya ha pasado por el río ya no hay nada que hacer y no tienes que perder el tiempo del presente que es lo único que tienes no errores pues si cometes errores pero pero es que la pregunta que te haces y que yo no sé contestarme es bueno dado quién soy y cómo soy y cómo he sido y lo que he vivido es que a lo mejor volvería a hacer lo mismo si estuviera en una circunstancia claro si supiera todo si supiéramos todo pues no seríamos como somos es posible que fuéramos muy infelices sabiendo todo lo que va a pasar si sin la incertidumbre que es un poco la gracia de la vida también el arriesgar el equivocarse el que tal que te va a salir bien el que el que esta vez me va a tener suerte me va a tocar la lotería todas esas cosas que tenemos en la cabeza y ya para concluir imaginemos en un supuesto que le dijesen de nuevo oiga lleve la economía española ahora no podría pero vas a imaginarlo no tengo no no pero vamos es que no tengo yo cuerpo para eso es un mata hombres ya lo hice cuando tenía 40 o 50 años vamos es que eso es un mata hombres pero que medidas adoptaría o como ve la situación española económica que está siendo una situación más complicada de lo que parece porque luego aquí también entran los juegos de la estadística maquillada y manipulada que parece que ya nos estamos acostumbrados a todo y que no pasa nada eso es una mala cosa las estadísticas lo ideal es que fueran lo más claras y posibles aunque hay la famosa frase inglesa de que existen las mentiras las grandes mentiras y después la estadística que es uno de los cinismos anglosajones pero bueno es una pena que estemos discutiendo cosas así si los fijos y discontinuos que si la tarifa de la luz que tal yo creo que la la foto que nos tiene que interesar en este momento de la economía española es que no crecemos y llevamos muchos años perdiendo puestos en el ranking mundial me da igual que nos comparemos con Europa que nos comparemos con la OCDE que lo midamos por euros constantes por euros reales me da igual o sea llevamos muchos años en euros en euros constantes es decir en euros per cápita reales descontada la inflación estamos en 2005 es una locura pero es que desde el 2016 hay otra estadística que somos el país de la OCDE que peor le ha ido otra que vi hace un par de días es que en los últimos cuatro años somos de la lista de países europeos que aparecía en Grecia aparecía Portugal aparecía Irlanda aparecía Francia aparecía Alemania somos el que menos ha crecido en euros per cápita nominales de todos entonces tenemos un problema de crecimiento y sin crecimiento no hay prosperidad y además las desigualdades se agrandan con la falta de crecimiento entonces esa es la la clave de la cuestión la clave de la cuestión es por qué crecemos tan poco y eso pues al final el crecimiento es una cuestión de utilizar bien el capital y bien el factor humano capital humano y el capital financiero deberíamos de concentrarnos en cuestiones como la formación profesional en el funcionamiento del estado yo creo que tenemos dos estados el que tocamos el que nos toca los médicos los policías los funcionarios de prisiones los guardias las enfermeras la gente que te vende billetes de renfe etcétera muchos no me quiero dejar y eso funciona razonablemente bien en España yo que he vivido en algunos países extranjeros funciona razonablemente bien lo que no funciona bien dejémonos de historias es la administración regulatoria que no está en el siglo 21 para cobrar y en el siglo 19 para prestar servicios no puede ser los plazos a los que estamos sometidos la impunidad de la administración perdón la falta de responsabilidad en sus errores de esa administración que no nos toca que no porque la vida en muchos no exclusivamente pero en muchos aspectos es una cuestión de incentivos si los incentivos son erróneos actúas mal si los incentivos son correctos actúas bien yo tú y el lucero de Dalva y yo creo que la impunidad es un pésimo incentivo pésimo y entonces hay que cambiar las reglas es decir el tiempo es oro y la administración si no cumple los plazos pues tiene que perder y si la administración acusa falsamente tiene que pagar y entonces plazos y costas en este país no están bien puestos y después tenemos una inflación de normas absolutamente demencial porque claro con 8.000 normas al año pues este país es la locura de regulación entonces pero desde luego nuestro problema puede que haya otros que piensen que se puede hacer de otra manera seguro que hay otras teorías entonces que tenemos que crecer no podemos ser la cola de Europa la cola del euro en el crecimiento no puede ser pero se utilizan muchas de los datos y aprovechando quizá un poco la ignorancia mayoritaria en términos económicos dices Peña es el país que más crece de la Unión Europea bueno sí pero crece después de haber sido el peor le fue pero dices aún no ha recuperado el PIB previo todavía no hemos recuperado y tardamos en recuperar el PIB de 2008 hasta el 2019 y en 2019 lo hemos vuelto a perder en la pandemia y todavía no lo hemos recuperado yo creo que el tema de España es un problema de crecimiento y eso lo vemos en que no hemos recuperado nuestro nivel somos el único país en la Unión Europea que no recuperó su nivel nos va peor que a otros nos van pasando en renta per cápita o sea eso no hay duda si te pasan en renta per cápita o tienen más renta per cápita que tú durante 4, 5, 6 años seguidos pues es que no puedes decir lo que quieras pero la realidad es esa entonces el crecimiento es básico este país necesita crecer sostenidamente o sea no vamos a ser un país del 6% al año o sea olvídate eso es imposible dado nuestro nivel de desarrollo pero podemos ser un país de 1,5 2, 2,5 y estamos más bien en un país por abajo del 1 entonces eso son miles de empleos y de prosperidad que se están perdiendo y necesitamos necesitamos replantearnoslo yo creo que el mercado privado así como en otras épocas pues quizás no estábamos abiertos a la competencia no teníamos yo creo que el problema del mercado privado español funciona bastante bien somos líderes en turismo tenemos un buen sistema financiero tenemos un buen sistema energético tenemos una relación industrial razonable aunque necesitamos mucho más evolución hacia el capital no material pero eso se va moviendo este tipo de actividades como la tuya es una muestra pero yo creo que el sector público vuelvo a repetir separando entre el que nos toca y el que no nos toca el sector público no nos toca es un lastre y eso se ve en los plazos esto cada vez más más despacio para los privados los plazos con la administración son inmanejables pero estamos viendo no somos capaces no está nada claro que vayamos a ser capaces de utilizar los fondos europeos ayer la ministra me parece que decía 2.000 millones al mes bueno 2.000 millones al mes son 22.000 millones o 24.000 millones al año si son 195.000 millones o 165.000 millones pues a 22.000 al año pues no sé cuántos somos pero estamos aquí 15 años tirando de este carro no puede ser o sea no puede ser España necesita esos fondos como el comer es un chollo que nos ha caído del cielo y necesitamos que eso entre en la economía pero ya y no podemos esperar a 22.000 millones al año pues son no 10 años no multiplico mal como siempre pero vamos 5 por 2 es 10 pues son casi 8 años no puede ser necesitamos que esto entre mucho más deprisa y suponiendo que esos 2.000 al mes sean así claro ahora los últimos los últimos no han sido así ahora esperemos que sean así necesitamos una un cambio de incentivos no es un problema ideológico es un problema de incentivos la administración tiene que tener una presión sobre el tiempo que no tiene que tenemos los particulares sí y no lo tiene la administración y la administración no puede vivir en una burbuja protegida de lo más importante que es el tiempo y después tiene que responder a sus errores como respondemos los particulares también es decir si la administración te pide se equivoca contigo te pide una cosa que no te debe haber pedido o te acusa de algo que no te debe haber acusado como Jorge Lorenzo que ayer sacaba un comunicado el piloto de motos campeón del mundo que durante muchísimos años Hacienda ha estado detrás de él acusándole de todo tipo de fechorías luego ha sido inocente en todo pero claro decía el calvario que yo he vivido y lo que ha supuesto me ha costado claro y dice eso y ahora qué eso las costas eso se está inventado pero sí vamos a ver no hay que inventar el Mediterráneo está ahí inventado es decir las costas usted me acusa agencia tributaria usted pierde usted me paga qué quiere que le diga usted fiscalía me acusa usted pierde usted paga y así pues a lo mejor bajamos el número de litigios porque lo que no puede ser como el código de Hammurabi que era si usted acusa a alguien de matar y no conseguir demostrar que esa persona ha matado será usted ejecutado ya sé que no llevar a ese tipo de niveles que no hace falta no hace falta pero es verdad que aquí acusar sale muy barato a la administración gratis claro aquí acusa a todo el mundo lo que sea y ya está usted me acusa para obligarme a llegar a un acuerdo me presiona usted para que yo llegue a un acuerdo y me asuste yo no me asusto le gano te paga y a ver a usted y a ver a usted cuando tenga usted que llevar un presupuesto a las cortes de la agencia tributaria de la fiscalía anticorrupción o de de quien sea con un pasivo de que tiene usted este año no sé cuánto en costas verá usted que rápido se endereza a todo el mundo y se pone a no acusar más que cuando sea seguro claro que en España y esto lo sé por experiencia propia la agencia tributaria pueda acusar a menores de edad pues es es como una mafia legalizada casi bueno no lo sé pero es ilegal sí bueno ahora esa ilegalidad que ya la ha declarado el supremo que tiene narices que haya que llegar hasta el supremo para que sepamos que los menores de edad no son sujetos tributario pues la ignoran y cuando te la digan a ti pues te has pasado cuatro años cinco años seis años no puede ser o sea los incentivos en la sociedad moderna tienen que cambiarse con la administración no puede ser que los incentivos estén todos a favor de la administración eso son miles de euros que le está costando a la economía española funcionar y eso pues no veo porque porque no puede cambiarse ya sé que bueno pues que sí que habrá resistencia bueno pues ya le vamos a hacer pero lo que no puede ser es que tengamos lo que no podemos es estar en una economía que se va parando que se va parando que se va parando que se va parando y eso son empleos prosperidad riqueza que se va perdiendo y que no la vamos a poder sustituir a base de subir los impuestos solo o sea no entonces me preguntas este que es un año electoral además de discutir sobre esto y sobre aquello y lo demás allá sería bueno que hubiera un cierto compromiso de que las cosas van a cambiar o sea el tribunal constitucional un ejemplo que estamos ahora todo el día hablando del tribunal constitucional hablamos ahora del tribunal constitucional más de lo que hemos hablado los últimos 20 años bueno pues además de que sea presidente fulanito o menganita y que tal y que sean de derecha o de izquierda vamos a ver el funcionamiento de su lentitud no sé si es aceptable eso no es aceptable o sea en vez de y que dicen oye que esto que hace dos años hay sin constitucional dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez desde ahora entonces ayer leía que uno de los candidatos dice voy a recuperar el prestigio del tribunal constitucional no dime cómo vas a bajar el número de asuntos pendientes eso es recuperar el prestigio del constitucional todo lo demás bueno pues eso eso es un ejemplo clarísimo es decir organismos muy poderosos ineficaces e impunes eso es un desastre económico aparte de otras consideraciones entonces yo creo que eso necesita debate necesita tiempo necesita que los partidos políticos se comprometan a actuar sobre eso porque eso es lo que afecta a la vida de las personas y a la economía hablábamos de problemas económicos o de programas económicos pero todo está muy ligado también al fin y al cabo es decir si vives un país la regulación es la clave los países prósperos tienen mejor regulación que los países menos prósperos eso no hay ninguna duda es fundamentalmente las instituciones bueno muchas teorías que al respecto de eso son precisamente las instituciones su funcionamiento y en el caso de España es de lo que no y última pregunta de verdad y esta sí que de verdad sistema de pensiones porque es un tema que muchas veces no se habla pero claro yo soy pensionista bueno bien como 11 millones de españoles 9 millones y medio bueno pero si son más contributivas y no contributivas este sale en 11 sí pero bueno 9 millones y medio de pensionistas contributivos vale 11 millones en total para digamos en el gasto hablando de gasto público son 11 millones de personas entonces la pregunta es un sistema de pensiones como el que tenemos en España diseñado cuando la esperanza de vida era evidentemente mucho más baja que la actual cree usted que alguna vez va a ser reformado porque esto parece que ningún partido se atreve bueno esto no es algo bueno cuál es su opinión del sistema de pensiones que es lo que haría usted esas preguntas las contestaba cuando me obligaba no voy a meterme yo aquí a ser el pepito grillo del sistema bueno el sistema de pensiones necesita ser sostenible un sistema de reparto tiene que ver con el crecimiento y con el empleo si tú me dices cuánto va a crecer la economía española cuántos empleos va a crear los últimos 30 años yo te digo el sistema va a ser sostenible o no va a ser sostenible yo y cualquiera sí, muy claro pero entonces lo primero que debemos saber es cuánto vamos a crecer si vamos a crecer a un 1 pues tendremos un sistema de pensiones si vamos a crecer a un 3 tendremos otro sistema de pensiones el coste de la energía la formación profesional el sistema tributario el funcionamiento de la administración la regulación etcétera etcétera todo eso es lo que juega ahí entonces el tema de pensiones no es un ente pum ahí en la luna sí, no, claro no, no es una cosa tangible con lo que va a pasar o con lo que estamos haciendo o sea, que no lo podemos separar segundo nosotros nosotros nos podemos en Francia están teniendo estos mismos horas grandes problemas para llegar a 64 a la jubilación obligatoria a veces que sea a los 64 años nosotros ya estamos en cercano de los 67 sí, lo que quiere Macron es aumentarla de estar en 64 que yo voy a 66 creo recordar no estoy seguro entonces nosotros nosotros la estamos aumentando cada año sin discutir tampoco nos flagelemos todo el tiempo el gobierno anterior había establecido un sistema de estabilidad que era bueno que era era un coeficiente de sostenibilidad me parece que es la palabra técnica que quiere decir que lo que aumentan las pensiones ahora es sostenible en el tiempo con un crecimiento de la economía determinado el gobierno actual decidió que el gobierno anterior no lo había hecho bien y se cargó el sistema de sostenibilidad diciendo que va a haber otro que todavía no conocemos en año electoral vamos a conocer el sistema de sostenibilidad de las pensiones no no lo creo bueno estos son muy valientes estos son capaces de decirlo así da igual ya una cosa es ser valiente y otra cosa es hay que reconocerle que tienen un par de bemoles a la hora de actuar que no sé por otro no sé bueno no voy a yo si tuviera que hacer una apuesta también sería que no diría que nos vamos a quedar con estudios técnicos pero no vamos a tener una solución yo me temo que si no tomamos decisiones en un cierto tiempo nos van a venir de fuera bueno que a veces es un poco hasta casi te diría la esperanza entonces aquí hay la cuestión de si los españoles somos capaces de tomar nuestras propias decisiones o necesitamos que vengan unos hombres de negro y nos las tomen pues eso es lo que hay entonces nuestros partidos políticos pues tendrán que pensarse si tienen el anterior había tomado decisiones quizás había que revisarlas me parece que el elemento de corrección era un 0,25 todos los años es verdad que entonces la inflación era casi negativa ahora no lo es pero también es verdad que puede ser una cosa cíclica bueno ahí estaríamos hablando toda la vida pero bueno este es uno de los grandes temas es decir con 130.000 millones al año estamos hablando aquí del y con un déficit de pensiones de 40 a 60.000 millones al año pues necesitamos tomar una decisión y si no la van a tomar por nosotros lo que no podemos pensar es que desaparecida la compra de bonos por el Banco Europeo este tema no se va a poner sobre la mesa no lo queremos poner nosotros sobre la mesa pues lo pondrán otros y seguramente será peor ahora en año electoral me extrañaría mucho que se tomaran decisiones me extrañaría mucho salvo que haya una prisión externa que las imponga no lo sé pero este es un tema hombre con la esperanza de vida y con bueno la esperanza de vida sobre todo claro es que yo tengo 73 años bueno eso ya es una cifra teóricamente muy alta o alta pero ya no pero la esperanza de vida española está 10 o 15 años más allá en el caso de los hombres 83 bueno y dentro de unos años podemos estar en yo tengo esperanzas más longevas o sea hay que ponerle puertas al campo entonces la esperanza de vida gracias a Dios va a más bueno pues eso eso requiere medidas de todo tipo de que la gente siga trabajando de que la gente bueno y de que el gasto público aguante todo este tirón y tiene mucho que ver con el crecimiento es decir depende de lo que vaya a crecer la economía española y de los empleos que vaya a crear tendremos un sistema de pensiones o tendremos otro y eso es un poco inevitable bueno pues hasta aquí la entrevista hasta aquí hemos llegado sí hasta aquí hemos tocado muchos temas eso creo yo un poco demasiado bueno pero ha sido un placer espero que la hayan disfrutado y nada Rodrigo mucha suerte con ese procedimiento que te queda abierto mucha suerte con tus trabajos y que todo vaya muy bien para todos y los que nos hayan visto nos vayan a ver pues mucha suerte también muchísimas gracias un placer gracias pues esto nos contó Rodrigo Rato desde luego una de esas personas interesantes que hay en España y con una historia que tiene muchísimas moralejas también él da alguna pista les recomiendo que la vuelvan a escuchar porque deja algunas frases que dicen mucho más de lo que parece y también es una propia casi enseñanza para los demás así que nada les recomiendo que la vuelvan a escuchar porque ya les digo que tiene algunos puntos que seguramente habrán pasado desapercibidos de sus palabras y vamos ya con Don Ramón Vega que es lo que ha ocurrido en el Nuevo Occidente vamos a verlo Don Ramón Vega ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien empezando un año con muchísimas perlitas que nos traemos del Nuevo Occidente ¿cómo has pasado las navidades? ¿todo bien? ¿has aprovechado para descansar y a la tesis depositada? la tesis depositada no hay ningún problema ahora esperando la lectura y de descansar pues más bien poco porque claro había muchas cosas pendientes desde la tesis entonces bueno espero que la gente lo haya podido disfrutar muchísimo más que yo aún así sí que he podido ver a la familia y todo ha sido maravilloso por esa parte o sea que no hay problema bueno y en el Nuevo Occidente ¿qué ha pasado? porque habrán pasado muchísimas cosas durante estas semanas exactamente casi un mes desde la última retransmisión que tuvimos la cuestión está en que vamos a intentar orientarlo a hacer una limpieza puesto que es un mes de repente de un montón de actividades y como iremos viendo no solamente en Occidente se parece parece que se paraliza todo durante las Navidades en Asia sucede prácticamente todo lo contrario puesto que son conscientes de que muchas de las noticias y de los acontecimientos van a quedar totalmente ocultos al viejo Occidente pues las cosas se aceleran y ya veremos cuánto bueno pues empieza por donde quiera supongo que hablaremos del tema de China y la historia está con el COVID por supuesto dando mucho que hablar sí este año los reyes han sido bastante generosos los reyes magos nos han traído de todo desde Oriente vamos a empezar como siempre con la India no sé si recordará usted de unos jarabes que habíamos hablado hace unos meses que habían producido ¿en qué país? ¿era un país africano? ¿puede ser? no sé exactamente al menos tres países africanos habían tenido mucho problema con unos jarabes producidos en la India para niños sobre todo y habíamos estado rastreando durante semanas cuando aparecían en las noticias en la prensa diferentes referencias a niños que fallecían o tenían realmente problemas muy graves derivados posiblemente de estos jarabes bueno pues parece ser que finalmente han localizado cuál era el problema los últimos casos de fallecimientos además se han dado en Uzbekistán en Samarkand y parece ser que la fábrica ha localizado el problema ha paralizado toda la producción y este problema parecía ser el etilenglicol es decir una especie de sustancia tóxica pero que era muy dulce y por eso se empleaba en los jarabes y que actualmente se utiliza pues para anticongelantes para producción de poliéster como disolvente cosas muy normales pues pero que no son tan normales para la industria farmacéutica que era la que estaba actualmente empleando este tipo de materiales entonces bueno que eso parece ser que se está empezando a solucionar por el bien prácticamente de toda África y Asia pues sí porque había provocado bastantes problemas claro y todas las las tensiones derivadas no solamente de que ese producto sea el problemático sino que recordemos que la farmacia del tercer mundo es la India exacto y los problemas los problemas derivados de que haya un producto el cual está causando problemas hace que la gente empiece a tener sospechas sobre los productos que se están importando a estos países y por lo tanto hace que la gente no utilice tantas medicinas como debería y claro eso puede tener unas repercusiones muy muy importantes como repercusiones muy importantes puede tener cierto grito de guerra que se está escuchando en los actos políticos de la India el Ham Shri Ram que sería como la victoria del señor Rama es un cántico que se está escuchando últimamente y se puede asemejar con los lemas políticos del indupta otro tema que ha sido bastante recurrente últimamente esa idea del nacionalismo indio con muchos conflictos sobre todo con los musulmanes de la India no solamente en el territorio del subcontinente indio con Pakistán sino recordemos también con los conflictos derivados de ello en la inmigración que se instaló en Gran Bretaña correcto lo estuvimos abordando antes de la pausa navideña todos esos asuntos está muy muy movidito el tema exactamente pues estaremos muy pendientes de estos gritos de guerra sobre todo contra el gobierno actual de la India y también está un proceso de oposición de Raúl Gandhi no relacionado con el Gandhi histórico que si ya lo trataremos dentro de nada que esté la gente muy pendiente pero este Raúl Gandhi es un político que parece ser que está empezando a dar unas vueltas muy importantes a través de toda la India con una formación política que trata de oponerse al actual gobierno de Modi y empieza a tener bastantes seguidores y hay grandes manifestaciones y reuniones en torno a él pero todavía no se sabe si este nuevo movimiento va a tener las mismas repercusiones en las urnas entonces seguimos pendientes pero que últimamente ha tenido muchísimo movimiento y ahora vamos a abrir la auténtica caja de Pandora de nuestros programas habituales que es China como no puede ser de otra manera el gigante asiático que está siendo noticia sobre todo estas últimas semanas lo ha sido por la cuestión del COVID y también lo que está afectando a ya países cercanos justo hablamos por Whatsapp esta semana de Tailandia que volvía a instaurar las medidas no solo para China de control al país sino para todo el mundo exactamente que casi nada eso implica que realmente Tailandia su objetivo era tratar de poner un freno a este turismo de China que a partir de este momento ya se puede viajar los chinos ya pueden viajar fuera de su país y volver a su país sin ningún tipo de test y sin cuarentenas y nosotros podemos ir si mañana quiero ir a China ¿puedo ir o no? si se puede ir se puede ir hay un proceso más complicado pero lo que han abierto de momento es para los propios chinos esto va progresivamente ¿cuál ha sido la repercusión sobre todo en los países de limítrofes con China o los países que tienen más accesibilidad ahora mismo para este tipo de viajes pues ha sido que los que han aumentado los controles han sido ellos mismos como en el caso de Tailandia o en el caso de Malasia el caso de Malasia también es muy curioso porque tomaron una serie de medidas bastante innovadoras y el resto de países incluido España han ido copiando este proceso es decir por ejemplo en vez de hacer test a cada persona y derivarse de los test de cada persona lo que se hace es tomar las muestras de las aguas residuales del propio avión y ver si hay trazas de COVID en el caso de que se analice una chorrada absoluta pero la verdad es que si uno lee los comentarios de estas noticias de los diarios de países asiáticos no me acuerdo de una publicación del Straight Times cuando anunciaba la de Tailandia la inmensa mayoría de los comentarios para que veamos la diferencia que hay en cómo se vive esto era nosotros tendríamos que hacer lo mismo bien por Tailandia o sea a favor de esta locura que es una cosa demencial pero claro el pánico bueno que haya estado recientemente por Asia por el sudeste asiático ahí van por la quinta dosis pero una cosa normal y se ha parado el mundo o sea yo decía bueno esto es una cosa son admirables en muchas cosas pero otras dices madre mía también es desde un punto de vista funcional es decir la gente claro no se cuestiona tanto como puede ser ni se lo cuestiona por el tipo de gobiernos que tienen pero también a la hora de valorarlo cuál es la realidad de qué implica hacer un viaje si tienes que hacer los papeleos si tienes que hacerte el test que si tienes que llevar los documentos de la clínica para saber si no tienes nada para que esté verificado claro la gente dice mentalidad rápida si tienen que analizar lo que haya de los restos del avión a mí no me van a pedir test ni me van a pedir nada eso sí el susto va a ser cuando aterrice el avión y les digan todos en cuarentena porque hay restos de COVID en los restos orgánicos del propio viaje del propio avión entonces claro ahí parece una medida muy extremista pero claro para la gente que viajaba mucho le venía muchísimo mejor entonces ahí todavía está como siempre tanteando cuáles son las posibles soluciones a esta situación sin caer ni en el pasotismo extremo ni en la paranoia absoluta sí pero esto ya sabes que tiende a la paranoia absoluta claro de hecho todavía estamos con esto en fin ahora seguimos con ello porque la OMS la Organización Mundial de la Salud ha pedido también a China que por favor les mande los datos de verdad es un documento oficial el 28 de diciembre fue ¿no? empezaron a pedir exactamente por inocentada dijeron venga va dinos los datos de verdad China lo de la OMS también son estas organizaciones que uno sabe muy bien qué es su función pero que encima o sea todavía tres años después bueno tres años y medio porque los chicos empezaron un poquito antes tres años y cuatro meses ¿vale? que estés ahora diciendo venga va dame los datos de verdad pero vamos a ver claro sobre todo en los últimos casos puesto que ya habíamos estado las últimas semanas hablando de de cuál era situación real de los hospitales en China de cómo se estaban saturando y cómo había ciertas injerencias y muchos medios occidentales intentando sacar esta información pero no encontraban la manera de obtener esa información veraz pues entonces claro esto ha derivado también en que parte de esos problemas que se daban en las ciudades han ido pasando pues a las regiones más rurales que es la situación actual donde hay mucha más gente mayor que además están mucho menos protegidos efectivamente porque son los que además están menos vacunados de todos en China bueno y además el caso de China que muchas veces pero claro ves versiones contradictorias por un lado unos que te dicen no no los hospitales están súper saturados y por otro lado otros que te dicen que no que la situación es normal y cada uno enseña sus vídeos dices este vídeo cuando es de un hospital de no sé dónde pues ves de todas a ver pero una de las pruebas que se ha utilizado es la cantidad de gente famosa China que ha fallecido en las últimas semanas entonces claro ahí sí que no lo sabes pero es evidente que hay un problema porque no se mueren 15 famosos a la semana todos los días entonces claro al final es casi como la medida que se ha ido utilizando esto no me acuerdo dónde lo leí que no sé si fue la BBC no recuerdo pero que lo hacían así bueno no tenemos los dados pero estos son los famosos que han fallecido en las últimas semanas en China debido al COVID y algunos era una chica joven de 40 años vacunada no sé cuántas veces o sea que claro es que esto aquí al final hay tantas cosas que en fin se mezclan también con estos procesos de los que hemos hablado de cómo un gobierno tiene que tramitar con este tipo de problemas y otra parte del gobierno tratando de sacar provecho precisamente a estos procesos y esto es independiente de la teoría política que esté siguiendo cada país lo hemos visto lo hemos visto aquí en Occidente vamos hemos tenido en el caso de España auténticas salvajadas y yo siempre hago el recordatorio del que es el supuesto Dalí de la libertad que viene a liberarnos del sanchismo que quería multar a la gente que no se había vacunado la gente lo olvida incluso a algunas les molesta qué pesado está siempre diciendo lo mismo pero como que qué pesado pero vamos a ver es una cosa bueno qué más qué más cómo está el tema todavía tenemos evidentemente con China ha estado actualizando las 10 o las 20 medidas de optimización que es como las llaman a sus nuevas digamoslo así estructuras para evitar el COVID y también ha habido algunas filtraciones parece ser del gobierno chino sobre cómo tienen que dar las noticias respecto al COVID eso que normalmente está muy limitado pues bueno parece ser que tomemos las con prudencia pero sí que han pasado noticias al respecto sobre todo cargando contra la prensa occidental que está diciendo que tienen una auténtica pandemia en movimiento y tal dicen los chinos que eso es todo mentira desde el propio gobierno chino entonces bueno ya iremos viendo dónde termina esto la parte importante ahora mismo es quedar pendiente de la China rural a ver cuál es la situación pero es que en China estamos viendo otra cosa tenemos toda la historia del COVID tanto las medidas como las repercusiones independientemente de los números sí que está teniendo un efecto directo en diferentes aspectos de la realidad de China y China al tener tantos millones de habitantes pues nos permite varomar muchísimo más fácil cuáles son las repercusiones que han tenido por ejemplo los encierros de la gente pues uno de estos en España ya es perdona que te interrumpa pero en España salían los datos de suicidios que se habían cometido al respecto del COVID con un aumento salvaje y bueno y a las depresiones y todo eso ni te cuento claro pues en el caso de China los datos que conocemos además estos son bastante frescos es sobre el disparo del desempleo especialmente entre los jóvenes pero en algunas regiones ya es desempleo a niveles de España eso sí que es toda una noticia es una barbaridad para China bueno nosotros estamos acostumbrados a unas tasas de desempleo muy elevadas y sobre todo en el caso juvenil siempre estamos liderando la tabla pero en el caso de China esto es toda una novedad y también el régimen se sostiene un poco por ese progreso económico ese bienestar económico que han tenido como eso empiece a apaciguarse cuidado que ahí sí que puede haber problemas que la gente cuando los bolsillos están llenos y todo bien económicamente deja más de lado otras cuestiones pero cuando eso ya no ocurre bueno bueno como bien saben nuestros oyentes nosotros tomamos además documentación que tratamos de darle un buen repaso y verificar todas las fuentes contrastadas pero desde todos los puntos de vista tanto documentación de los propios gobiernos como documentación de la oposición como de presencia internacional aunque esto últimamente menos sobre todo cuando tienen algún interés político por medio de esos países pues tratamos de evitarlo pero en este caso son documentaciones oficiales del gobierno de China y también hay otro tema del que hemos hablado mucho y que cada vez está preocupando más dentro de China y que también está en la deriva del COVID que es la caída en picado de la natalidad que el otro día donde leía yo no sé si me lo pasaste tú creo que estaban incentivando a la gente a tener tres hijos ya no dos sino tres exactamente es que han echado cuentas desde 2020 cada año sucesivo caen todavía más los nacimientos en el total histórico eso es una auténtica barbaridad estamos hablando de que para 2050 China ya no va a ser la China que conocemos a día de hoy solamente por la población de hecho esto lo hemos hablado en muchos podcasts el problema que tenía China con la pirámide poblacional exactamente y es un problema que no es fácil resolverlo y el propio gobierno chino está reconociendo que no están funcionando sus medidas al respecto y claro no es una medida que pueda tomar digámoslo así en un plan quinquenal a cinco años sino que claro están tratando temas que se aplican sobre una generación entera entonces está siendo realmente problemático para China esta situación y también se han dado otras derivas muy curiosas por ejemplo que se descubra la China rural y la idea de acampar para los jóvenes sobre todo que estaban en la ciudad y no salían nunca de la ciudad pues bueno que había mucho movimiento de chinos de repente hacia el mundo rural pero también hay otras noticias de unos movimientos bastante potentes de China y no hacia el mundo rural sino más allá de sus fronteras sobre todo de sus fronteras marítimas como habíamos dicho como habíamos dicho anteriormente que en la cual hablamos de China que estaba muy pendiente de cuándo Occidente estaba más pendiente de ellos o no sobre todo durante el periodo de las fiestas navideñas pues se encontraron con que bueno es un buen momento para hacer ejercicios navales con Rusia para continuar en la construcción de islas artificiales es un tema que nos apasiona que cada vez están creciendo más islas en las zonas del mar de la China meridional el sur de la China van apareciendo en zonas con fronteras y estas navidades el punto fundamental ha sido los movimientos de el Liaoning que es el el portaaviones potente de de China porque ha aparecido por Japón están teniendo lío últimamente claro había mucha tensión bueno pues ha aparecido por Japón y han tenido como 260 simulacros de despegues y aterrizajes y claro en Japón la cosa se ha puesto un tanto tensa pero mucho más tensa se ha puesto la situación en Guam en Guam claro que es pertenece a Estados Unidos es independiente pero bueno tiene un acuerdo con Estados Unidos estos tan interesantísimos recordemos esa independencia exactamente para el caso Guam eres independiente pero entre comillas independiente independiente que tiene su propia bandera y demás pero recordemos también que Guam pertenecía a España de ahí el idioma chamorro incluso la referencia original que es la isla de San Juan aunque ha quedado en Guam esta idea nobiliaria del nombre pero bueno que sepamos que este portaaviones ha llegado hasta ahí las siguientes islas para que la gente se haga una idea un poco física las siguientes islas en el Pacífico yendo hacia Estados Unidos si son precisamente las islas de Hawái entonces ya estamos viendo unas maniobras de este portaaviones mucho más allá de las fronteras de China entonces claro empieza a haber tensiones tensiones que nadie se acuerda que precisamente durante estas navidades esto sí que fue en diciembre aviones americanos y chinos se encontraron y llegaron a estar a tres metros de distancia de ala entre un avión y otro entonces bueno que la gente también sea consciente que hay un portaaviones chino dando vueltas por ahí también tiene que ver con la sexta flota de los Estados Unidos y su presencia en Asia además también un gran aliado de Japón por supuesto que es cada vez como hemos estado viendo tratan de hacer una especie de engrudo de países para tratar de oponerse a China sobre todo en la parte marítima y otra noticia muy interesante que nos llega de China que parece una tontería pero yo lo recomiendo a todo el mundo que haga indagaciones a este respecto es que ha tenido mucho éxito la película del gato con botas ahora sí de repente nueva película exactamente que ha salido del gato con botas hay que ser muy consciente también cuando veamos películas que ya sobre todo desde Hollywood hay una especie de referencia que se está buscando constantemente a China para poder vender esta película sin ningún problema en China cosa fundamental que todo el mundo esté pendiente de eso bueno pues en este caso no es que hagan una referencia a China en esta historia de fantasías de gato con botas al que ponía voz Antonio Banderas sino que dentro de ya niveles antropológicos y sociológicos la filosofía entre comillas y el pensamiento que aparece en la propia película los propios chinos lo asumen como suyo es un elemento muy curioso en el cual el Nuevo Occidente y el Viejo Occidente tiene unos puntos de confluencia en este caso en las narrativas de sus historias de sus héroes y de su fantasía los cuales les generan objetivos muy parecidos y por lo tanto ha tenido esta gran aceptación entonces la gente que tenga dudas sobre este tema que le eche un vistazo a la película en cuanto pueda para ver por qué y qué cosas en común tenemos ahora mismo en estas narrativas entre Oriente y Occidente o entre el Nuevo Occidente y el Viejo Occidente mira que curioso que curioso y es que no no sabía que había sacado una película nueva del gato con botas y yo creo vamos que no no lo sabía no sabía no nos hacen promoción perdón no estamos haciendo promoción ni mucho menos pagada no desde luego que no pero vamos yo no la he visto no sé tú la nueva pero sí que es verdad que hay muchas veces que hay esos puntos en común que tú dices no suelen ser habituales pero por supuesto que la tenemos entre el Viejo y el Nuevo Occidente y ya le dedicaremos más al tema porque ha ido saliendo poco a poco sobre todo el concepto del Guusia o de la caballeresca o la idea caballeresca dentro de China y que está a la par totalmente con ideas de las historias de caballería españolas el concepto del honor ahí sí que hay muchos puntos de confluencia que deberíamos de aprovechar más sin lugar a dudar deberíamos deberíamos y bueno continuamos con nuestro periplo pasamos por Taiwán y no sé si se acordará usted señor Jano de Evergreen sí hombre claro que me acuerdo cierto problema que tuvieron en el canal de Suez que se les cruzó un barco un problemilla claro que causa un colapso mundial sí una sorpresa sí que nadie sabía nada de ello pues bueno la empresa la naviera de Evergreen es de Taiwán y este año agárrese todo el mundo a sus mesas auriculares o lo que tengan a mano porque ha habido bonos a los trabajadores de la empresa cuando hablamos de bonos normalmente es un pequeño porcentaje en este caso los bonos han alcanzado hasta los 52 salarios quiere decir no que han subido el salario 52 personas sino que algunas personas dentro de la empresa han tenido un bono que es el igual a 52 veces su salario mira es una auténtica barbaridad y todo eso porque ha tenido tantísimos beneficios que se han permitido esta situación imagínese a ustedes que alguien está cobrando pues mil euros al mes 52 mil 52 mil euros de bonus este mes no está mal para navidades de sobrecitos sorpresas escucha esto es rejón que resulta que tenemos que esta gente no lee pero imagínate que le dicen por leer que ocurre por el mundo ya dirían jornada de cuatro días ya sabes que estamos en eso y aparte que los bonos son lamentables pues importante a estos bonos yo no le diría que no a un bono de 52 veces el salario y 10 y claro evidentemente pero también hay que saber de dónde vienen y eso es lo importante de esta noticia qué tipo de movimientos sobre todo navieros ha tenido que haber para generar semejantes beneficios continuamos el periplo vamos hacia Corea del Norte que ha tenido muchísimos problemas como viene siendo habitual entre las fronteras con Corea del Sur ya ha dejado casi de ser esta noticia eso siempre lo mismo sí evidentemente ya puede ser muy repetitivo pero claro tampoco nos tiene que pillar por sorpresa que cualquier día pues haya un maremaje un susto mayor claro que puedan desembocar en más cosas ya están cayendo drones más allá de los de los bordes de las fronteras y eso empieza a ser ya preocupante evidentemente no hay un movimiento de los periodistas que digo esto ha sido la noticia importante de estas navidades o de este año porque ha ido muy progresivamente pero nosotros vamos a seguir con el foco tanto en esta como en otras noticias para que no se lleve después la gente las manos a la cabeza claro que nuestros oyentes cuando luego vean que se convierte en una noticia ya más con más repercusión y a nivel internacional digan yo recuerdo que Ramón ya nos estaba avisando que aquí pasaban cosas bueno también en esa línea se vienen cositas que dicen los los jóvenes ahora exactamente estas cositas que se vienen pues en Corea del Sur este es un caso pues clarísimo de estas cositas que se vienen entre comillas porque hay un movimiento por parte del gobierno de disparar los precios de la energía a niveles absurdos prácticamente en pos de la sostenibilidad uy es que les hemos metido el veneno este ya en algunos países asiáticos eso va a ser su final exactamente ellos no lo saben pero es todavía peor todavía peor además acaba de saltar todo además en este diciembre inicios de enero no solamente están refiriéndose a esto si si va a subir el precio de la electricidad por la sostenibilidad pero es que están hablando de cómo se está afectando la bolsa de la compra a causa de que se puede usted imaginar no sé sorprende el cambio climático cierta guerra ah bueno la guerra ucrania claro pues documenta documentales estudios especiales noticias reportajes únicamente hablando sobre todos los efectos de la guerra de ucrania en la bolsa de la compra esto en corea del sur en malasia corea del sur singapur en todos estos países si si bueno les hemos metido el veneno occidental macho y contra eso no hay antídoto o sea ya verán que hacen claro es una justificación entre otros desde otros puntos de vista por ejemplo que dicen que ha subido muchísimo el precio de los huevos en unos países como ya hemos visto en programas anteriores el consumo de huevos es absoluto y que prácticamente todas las proteínas de mucha gente vienen de ello entonces para que veamos un poco cómo se van tanteando y cómo ciertos discursos están siendo repetitivos unas veces parten del nuevo occidente y otras veces parten del viejo occidente porque dentro de poco van a estar muy manidos pero de momento están muy en boga sí no 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 entre todo Corea del Sur que es lo más occidentalizado entre comillas que puedes encontrar por allí pues vamos como hayan comprado ya esta mercancía es tan caput que parece que no se le entra aún pero vamos ya se enterarán ya no tienen las mismas repercusiones pero sí que se nota sobre todo en el lenguaje ya lo veremos en la confunciada porque hoy en Singapur sobre todo también en los últimos años que a ver va más a mí ya hay veces que digo madre mía me ha hecho esto me estáis decepcionando es lo que os diraba yo iremos tanteándolo viendo sobre todo las políticas sociales cómo van evolucionando y cómo van cambiando a lo largo incluso de los meses y cómo en algunos sitios a pesar de que en prensa aparezcan en los titulares no son efectivas que eso también es una cosa muy a tener en cuenta o que directamente la población las ignore eso eso también pasa muchísimo eso es lo que un poco les puede salvar pero yo creo que no tanto a Corea del Sur o Singapur esto en un Vietnam te pones así te dejo muy bien pero claro en un Camboya pues sí vale ahí a lo mejor la ley dice una cosa que esto es que no es legal y dice si no es legal pero exactamente igual pero claro en Corea ahí así que tiene más repercusión en Singapur en Singapur sobre todo ahí la ley vamos echa la ley echa la trampa en Singapur ese concepto no existe o sea eso ahí no no se les da por esa línea no 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 pero bueno bueno pues continuamos ahora vamos con Japón que ya han dicho que vuelven a las nucleares que después de tantos jaleos han visto esta situación también están viendo cosas como los que está sucediendo en Corea del Sur y han dicho que sí que muy bien lo de Fukushima fue una cosa terrible pero pero que eso no va a quedar así y entonces claro vuelven otra vez a un tema muy curioso que en Japón lo tienen muy en cuenta a partir de las bombas de de la Segunda Guerra Mundial las que concluyeron la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y entonces esto también habla de otro tema muy interesante que es la figura de Godzilla 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 es un caso fundamental dentro de la historia de Japón porque lo que representaba a Godzilla era la destrucción de una bomba atómica pero estaba tan fresco en este momento en los años 60-70 en Japón que no podían hablar de una bomba atómica entonces generaron un monstruo que en japonés se llama Gojira que significa ballena gorila entre otra una mezcla y de palabras y eso ese Gojira es Godzilla nuestro Godzilla y habla de eso una gran metáfora del ataque nuclear y de las repercusiones de lo nuclear entonces que cuando la gente ve a Godzilla por ahí está hablando realmente de una inmensa metáfora en un momento en el que había un país que había sufrido absolutamente todo lo inimaginable precisamente por lo nuclear y ahora vuelve a apoyarse en la energía nuclear qué fuerte macho no sabía yo esto por ahí vienen también también ha habido muchas nevadas en Japón muy potentes recordemos sobre todo que el norte del Japón hace frío de verdad pero también deja unas fotos maravillosas exactamente vi en una galería esta semana sí sí unas fotos que maravilla y tiene mucha repercusión en el arte japonés también que se ven auténticas sobre todo en el ukiyo hay cosas muy bonitas en el grabado de estampación silográfica japonesa cosas muy muy chulas pero bueno que sepamos también que nieva ahí como hablaremos después un poco en los comentarios sobre la nieve después hay otro tema muy interesante que este ha sido totalmente eclipsado y no he pasado prácticamente a ningún medio del viejo occidente en torno a Myanmar Birmania que es sobre Aung San Suu Kyi no sé si se acordará la gente de ella la señora esta que premio nobel de la paz sí bueno es que ahí todavía están lo hablábamos el otro día estaba en un conflicto bélico que pasa desapercibido pero que lleva siguen teniendo una guerra civil exacto casi nada hubo un golpe de estado en el 2021 de los militares y quitaron Aung San Suu Kyi de una especie de presidencia vicepresidencia porque no la dejaban poner ahí al frente del propio país pero bueno con 77 años y 26 años de condena han aprovechado por si acaso viven más de un siglo a aumentar siete años más de condena un arresto domiciliario en el cual además ya se le ha quitado el personal de asistencia y se le ha quitado hasta su mascota su perro ¿y el perro por qué? pues porque querían quitarle el perro de todas las maneras posibles había que fastidiar a esta persona que tenía que quedar totalmente aislada y esto es en lo que estamos actualmente es decir se pasa de ser la presidenta del gobierno en un proceso de democratización del país a esta guerra civil que evidentemente los militares están dominando constantemente pero las zonas de frontera es mucho más conflictivo pues porque pueden pasar y evitarles de vez en cuando hemos visto algunos bombardeos bueno que hay hay problemas serios pero es una guerra de la que nadie absolutamente está hablando pero que está ahí y que sería la más importante para Asia pero sin embargo ni siquiera en las noticias de Asia aparece sí es verdad que tampoco ves mucho al respecto sí es triste reconocerlo a veces hablando con gente de Asia que trató de verificar las informaciones con ellos y demás a veces les pregunto oye y en tu país ha pasado esto qué repercusión ha tenido cómo la ve la gente y me dicen no me había enterado de eso no nos ha llegado ni la noticia ni a redacción ni nada entonces bueno que sepamos que no solamente que estemos desconectados nosotros sino que es un proceso de saturación de todo el mundo es decir hay temas de las que todo el mundo está hablando todo el mundo a nivel global pero se olvidan de lo que les pasa a sus vecinos como lo que pasa con España y Portugal pero bueno trataremos de ir remediando estos problemillas continuamos con Tailandia que ya habíamos dicho que fue uno de los países donde se están reactivando las normativas de COVID para los vuelos estos durarán hasta el 30 de enero creo recordar si hasta el final de mes lo querían hacer luego a ver que vamos a ver cómo lo amplían no lo amplían a ver qué les pasa y también ha habido alguna cosa muy interesante en Malasia también relacionado con esta idea de verificar si había COVID en los aviones y demás saltamos a Indonesia nos encontramos que hay ciertas encarcelaciones de ministros o exministros relacionados con un producto que en España está bastante vilipendiado que es el aceite de palma correcto pues están intentando hacer una política de limpieza de la visión del producto y también eso implica pues acabar con pues ciertos procesos de corrupciones y también se está volviendo a presentar un tema muy interesante dentro de Indonesia que es Nusantara que a nadie le sonará absolutamente de nada no me queda igual la verdad Ramón pues es que es uno de estos temas que quieran así entre comillas pero nada más y nada menos que es crear una nueva capital de cero es decir olvidarse de Jakarta olvidarse de la isla de Java ir a la isla de Borneo una isla de Borneo donde coincidiría con otros dos países y fundar allí una capital nueva está Nusantara que a día de hoy las imágenes son espectaculares porque se ha hecho una representación un acto de representación en los cuales sea una especie de mirador que da a un bosque y dicen bueno en 2024 ahí tiene que estar la capital del país y se quedan así de panchos ¿y por qué? ¿cuál es el objetivo de hacer esto? tienen un problema muy grande como hemos visto muchos países de este sudeste asiático están muy fragmentados principalmente aquellos que tienen gran cantidad de islas y entonces claro cada vez se va centralizando más en Jakarta el problema que tienen es que este proceso de centralización que por ejemplo en España se sucede con Madrid tiene sentido en tanto en cuanto hay facilidades para acceder pero en un país como España donde hay carreteras y hay trenes y también tienes aviones pues utilizar más medios en el caso en el que te limitas prácticamente al avión y hay miles de kilómetros entre una punta y otra del país pues la cosa se complica entonces quieren buscar un punto más central que la isla de Borneo sí que les puede venir muy bien a este sentido más cerca a las Molucas estas zonas que nos unirán más históricamente a los ibéricos pues intentan centrarlo en esta zona y empieza ya a haber cosas muy interesantes desde el punto de vista de la historia o historia política porque los más interesados en invertir es Malasia es decir que está intentando invertir el país que está al lado o compartiendo ciertos territorios con Indonesia quiere invertir en esta nueva capital entonces claro es como si de repente España decide cambiar la capital de Madrid a digamoslo así Zaragoza por ejemplo y que de repente llega Francia Andorra Portugal Italia y a Marruecos y todos quieren invertir a mí me mosquearía exactamente algo algo estará pasando bueno que la gente quede pendiente que tenemos una lo voy a buscar luego lo que tú has dicho los planos estos de cómo quieren que sea la capital es maravillosa las fotografías de la gente viendo una futura ciudad y es un bosque donde no hay absolutamente nada recordemos el caso de Brasilia eso no es la primera vez que sucede y en muchos países de hecho se suele contratar al propio gobierno de Singapur para la construcción de ciudades desde cero es un tema maravilloso en el cual Singapur sirve eso de una especie de de maestro exactamente de eje te dice mira esto se hace así de muestrario para cómo hacer las ciudades normal porque cuando también no sé si lo hemos comentado alguna vez pero los oyentes que nos estén viendo que buscan imágenes de Singapur antes y después cuando digo antes y después hablo de hace 60 años o sea no estoy hablando de hace 200 años hace 60 años un pantano con cuatro casitas y poco más y lo que es ahora entonces bueno pues sí normal claro que les digan oiga ustedes como han hecho esto y bueno y que el país ya pensó en ello desde el primer momento que se hace el inicio de fundación de país los padres fundadores de Singapur de los que ya hemos hablado alguna vez han decidido que no que querían ser un muestrario precisamente para el urbanismo entonces bueno que sepamos que en Asia esto de crear ciudades de cero tampoco es una locura no no estamos acostumbrados y bueno presentan muchos proyectos otros países no para que sea la capital sino de ciudades del futuro muy futuristas que es de cero o sea absolutamente de cero esto lo vamos a hacer aquí pues tenemos un especial de urbanismo bastante potente ahí también marcado pero bueno vamos a continuar con el último país de nuestro repaso que es Filipinas que ha tenido unas cuantos temas muy interesantes Ferdinand Marcos Junior se ha ido a China y ha tenido sus reuniones con el presidente de China con Xi Jinping y ha tenido ahí algunas sorpresas porque se ha vuelto con muchísimos pactos el conflicto de la zona del mar meridional del sur de la China en el cual están todos los países intentando llevarse una parte pues no han dicho nada sobre este tema pero se ve clarísimamente que China está en pugna con Estados Unidos por ganarse a Filipinas a este respecto sobre todo porque históricamente Filipinas es de los países que más derechos tiene sobre este territorio por la presencia española puesto que España trató de expandirse por esa zona y en sus mapas aparecían las referencias a estos pequeños islotes y demás de todas estas regiones entonces es muy interesante el conflicto y cómo puede estar la vinculación entre Filipinas y China marcándonos el futuro también ha habido muchas inundaciones con decenas de miles de personas desplazadas porque las inundaciones en Filipinas de Monzón son realmente peligrosas ya hemos hablado anteriormente que hace 150 años los que se dedicaban en Filipinas a sacar a la gente de estos atolladeros y de estas inundaciones era nada menos que la Guardia Civil allí sentada y de problemas con la policía Filipinas ha llegado a un punto álgido y esta noticia es vamos una auténtica barbaridad pero que la gente sea consciente que hay países en los que hacen esto de nuevo agárrese todo el mundo porque esta es muy grande y además viene con una traca final espectacular e inesperada el gobierno de Filipinas a través de su secretario de interior y del gobierno local ha solicitado a todos los coroneles y generales de la policía de todo el país que renuncien a todos y no es buen cesar es decir a todos los líderes de la policía que renunciaran porque han visto que hay tanta vinculación con mafias y cárteles de la droga que no los pueden no lo pueden limpiar en la situación están tan tan sobredimensionado que no hay manera de arreglarlo entonces dicen bueno pues que renuncien y porque no los cesan ellos no porque eso eso generaría muchos más problemas entonces lo que han pedido es que renuncien ellos por favor con alguna esperanza de que lo hagan de verdad ha ido evolucionando la cosa pero a este respecto y con esta traga final es cuando vamos a hablar de quién es el secretario de interior y gobierno local ¿qué quién es? desde luego eso no lo sé a los españoles a los españoles les sonará el apellido es Benjamín Ábalos ah bueno si el apellido no suena claro más conocido por Benur y es como lo llaman y ya se ha presentado esta propuesta la idea que tiene el gobierno de Filipinas es que después de las navidades que la gente se lo fuera pensando fueran ya dimitiendo pero parece ser que no está funcionando muy bien sorpresa exactamente sorpresa inexplicablemente no renunciar a su puesto de trabajo y a la corrupción bueno pues el señor Ábalos de momento tendrá que volver a hacer otros planteamientos y hay una nota que nos ha salido en los comentarios sobre el señor Clavería Narcís o Clavería y Zaldúa Narcís o Clavería y Zaldúa que es el un gobernador de Filipinas pues bueno que tenemos parece ser entre algunos de los oyentes descendientes a mí me interesa muchísimo es un tema que me encanta sobre la presencia española en Filipinas y los gobernadores pues bueno seguiremos pendientes de este tipo de apellidos y de personajes por supuesto y todos esos vínculos que hay entre Filipinas y España que son muchos exactamente y toda la presencia de elementos españoles en Filipinas que es una auténtica maravilla en las regiones cualquiera que viva en un pueblo de Cuenca igual descubre que igual se llama una región completa de Filipinas bueno pues que la gente esté también pendiente como pendientes han estado los niños porque todavía siguen llegando los reyes magos por Filipinas recordemos del programa anterior correcto sí que despedimos el programa hablando de Filipinas haciendo un especial bueno especial hablando de unos vínculos que nos une con Filipinas el rey magos uno de ellos y lo que es la Navidad en Asia pues bueno a pesar de estas festividades de Navidad también hay una festividad muy importante de Filipinas que es la del Nazareno Negro ah sí está súper curiosa es una auténtica maravilla imagínense ustedes que la mayor celebración o festividad vamos a explicarlo sí sí claro desgranamos un poco sí exacto que nos quedamos aquí como sí perdón la mayor festividad de Filipinas es precisamente pues la del Nazareno Negro que es una imagen una talla de un Jesucristo una imagen vestidera del siglo XVII que llegó nada más y nada menos que desde México a Manila en 1607 pues por procesos de pigmentación hay varias leyendas pero yo creo que esta es la más clara de todas procesos de pigmentación y de deterioro de los elementos que se emplearon para la pintura de la pieza y su conservación se ha ido oscureciendo hasta convertirse en un Jesucristo Negro y evidentemente hay una fervosidad al respecto vamos totalmente al nivel filipinas este año han permitido por primera vez desde el inicio del COVID pues que haya una serie de procesiones internas medianamente pequeñitas de 88.000 personas así de andar por casa que hacen el recorrido que debería haber estado haciendo la figura ya veremos el año que viene si finalmente se permite el que salga la figura del Cristo y haga este este recorrido pero como no dejaban que saliera esta figura pues la gente ha ido llevando los suyos propios entonces se genera una especie de fervor que nos puede recordar mucho a cómo se hacían las festividades antes en muchos sitios donde grupos familiares se juntaban y llevaban pues las figuras que tenían por casa a las calles en estas procesiones yo recomiendo a los que nos estén escuchando que busquen vídeos de esto que tú comentas en Youtube pueden encontrar mucho material al respecto y la verdad es que es bastante curioso y bueno y sobre todo todos aquellos que vivan en Andalucía o en México van a encontrar algunas similitudes absolutas por eso que es que es muy muy interesante el tema y bueno la verdad es que lo puedes ver que existen vídeos para verlo ¿qué más tenemos Ramón? Bueno pues ya pasamos a la sección de comentarios hemos hecho toda la revisión de las perlas que nos iban llegando del nuevo occidente que la gente sepa que han sido un poco más alargadas porque hemos reducido un mes en estas noticias y bueno pues que seguimos revisando los comentarios pero van a ser un poco más cortitas sobre todo estos comentarios hemos agradecido muchos los exabrutos argentinos a pesar de haber ganado a la que finalmente ganaran un día la Argentina bueno pues aún sin haber perdido algunos nos han dedicado algunos exabrutos muy interesantes los hemos agradecido muchísimo también hemos hablado de la nieve en el Belén y nos han recordado que el más insigne colaborador de este programa Don Alberto Garín sí el caso es que ya había hablado del tema porque decíamos bueno eso del Belén y la nieve un poco raro bueno evidentemente se ha podido dar el caso de hecho he ido a ver cuándo ha sido las últimas veces y ha sido en el 92 y en el 2013 que ha nevado en Belén pero lo que sí que me resulta muy interesante es decir que en países como Tailandia también ha nevado alguna vez y mucho más importante me supone el recordar a la gente que donde nieva de manera habitual es en Vietnam claro la zona del norte claro y ahí que pues cosas que nos pueden llamar un poco la atención pues bueno que esto es como la nieve que en Asia también tiene sus repercusiones y se puede hacer el rastreo histórico de estos acontecimientos y un poco de comentario que habíamos hecho pues sobre la historia de la educación y la educación en Asia que habíamos centrado un poco en en Japón nos habían preguntado sobre si había bullying en las escuelas de Japón puesto que habíamos hablado de los principios que organizan la idea de educación en Japón y cómo se aplica en los colegios pues parecía todo tan idílico como que que no habría bullying no nos equivoquemos aquí la historia siempre es terrible y maravillosa la naturaleza humana es igual en todos los países exactamente y donde hay luz tiene que haber sombra efectivamente efectivamente entonces claro en Japón hay lo que se conoce como el hijime que literalmente es el acoso es muy sistematizado muy sistematizado en todas las escuelas se dan muchos casos de suicidios en niños a causa de este hijime en 2020 se llegó al máximo número de casos en Japón pero realmente porque antes no se denunciaban todos aquellos que conocen un poco más la cultura japonesa tanto por las películas como por los mangas o los cómics o los animes los dibujos animados de Japón procedentes de Japón conocerán muchos ejemplos puesto que hay muchas veces que se trata este tema del hijime incluso hay un grupo que se llama Baby Metal que es muy famoso en Japón de unas japonesas cantando metal lo más duro que uno se puede imaginar pues dedican canciones al hijime y a evitar el hijime nosotros hablamos de suicidios no en este caso era por acoso sino por la presión que cuando comentamos la educación en Corea exactamente y también hablamos de esos suicidios pero no tiene nada que ver con esto serían suicidios por acoso que no tanto que es la presión que tienen a la hora de obtener una buena nota el acoso de los propios alumnos a los otros alumnos que sobre todo es derivado de un proceso de exclusión social y muchos de estos alumnos en cuanto son un poco diferentes se procede a lo que quienes sepan un poco más de psicología y antropología lo conocerán de las teorías de René Girard que es la idea del chivo expiatorio de centralizar todos los problemas de grupo o las dudas del grupo en un único objetivo y evidentemente pues en Japón van hacia estos hacia estos niños ¿cuál es la particularidad que tendría el bullying dentro de Japón? que es muy crudo es a unos niveles exagerados es mientras que los profesores o los padres pueden entenderlo incluso como si fueran juegos a la hora de la verdad hay algunos casos extremos en los cuales se habla de que le desean la muerte al niño no es no es llamarlo gordo o llamarlo bajito dentro de la clase con diferentes apodos no es directamente desearle la muerte y de manera constante eso no puede ayudar a la psicología de absolutamente nadie no es lo más recomendable claro entonces que la gente si quiere hay bastantes estudios sobre el IJIME incluso hay algunos documentales que se puede informar y como siempre seguimos muy pendientes de las propuestas y las solicitudes variadas que nos llevan sí claro que dejen comentarios nuestros oyentes porque ahora ya que volvemos a la dinámica habitual de podcast semanal pero los podemos abordar y también en función de lo que vamos contando las dudas que van surgiendo todo eso ya saben déjalo en los comentarios que los leemos también puede dejarnos exabruptos tampoco hay ningún problema exactamente estamos muy contentos con la crítica nos encanta la crítica no hay problema por el contrario lo que vamos a hacer ahora es darle a los oyentes un pequeño regalo porque viene a ser habitual que nos pregunten por la música del inicio de sintonía es verdad eso mira tengo que decir que lo tienen los que están interesados en la descripción del vídeo aparece la música tanto de la introducción del podcast como la que se corta a mitad cuando es lo de comenzamos y luego la tuya y la sintonía de Alberto Garín de Perzos de Historia también cuando la subimos pero vamos sí, dilo porque algunos dirán ¿qué es la descripción? no sé qué dila, dila exactamente bueno pues que la gente puede buscarlo que es de un grupo francés que es Fuse y esta canción específicamente se llama India Fuse escrito literalmente como solemos hacer la romanización y lo que sí que puedo decir a la gente es que si les ha gustado ese tipo de música puede buscar The Who H-U de Who simplemente así se llama este grupo la canción más famosa que tienen es Yuve Yuve Yu con Y pero bueno si ponen The Who H-U ya pueden localizar este grupo que ha llegado a ser top de música en los Estados Unidos y es un grupo de música mongol metal y que tiene una auténtica maravilla con esta canción es una auténtica maravilla que es se titula algo así como aquello que es raro y nada más y nada menos que habla de la pérdida de las tradiciones es decir tenemos un grupo mongol con música mezclando lo tradicional y esto estas bandas de metal y como lo que hace es una crítica a los gobernantes que se olvidan de las tradiciones la música va muy en el estilo de la intro del nuevo occidente por lo tanto se lo recomiendo a la gente porque lo van a disfrutar estoy totalmente seguro estaba buscando un actor indio se llama Rambert Sain que es muy 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 famoso pero hiper mega famoso nosotros aquí no lo conocemos evidentemente que también recomiendo que lo busquen porque tiene a mí me fascinan las películas indias cuando hacen esos musicales muchas veces me mezclan mucho con música les gusta mucho la música como hacen unas performance impresionantes pero impresionantes de cientos y cientos de personas entonces bueno este hombre que os digo pueden poner Malari M A L H A R I ponen Malari Song y a ella les aparece y a partir de ella cogen al actor y ahí tienen un montón también no es que a mí me gusta mucho me parece muy divertido o sea la verdad y son esa musiquita así fin que engancha como otras que no hay hay otras que son en plan meloma dramáticas y además como no entiendes nada de lo que están diciendo evidentemente sabes que está sufriendo mucho pero no sabes muy bien por qué pero vamos que es curioso también sobre todo es curioso ver el éxito de las películas que hacen cómo son los formatos que ellos plantean es muy interesante yo recuerdo vi un vídeo hace un par de años como en la India no sé si esto es habitual pero en la India estaban en los cines y cuando en la película estaba el malo y al malo lo mataban todo el mundo se ponía a aplaudir y a gritar en mitad de la película no sé si esto es la visual e insisto pero era muy curioso cómo viven ellos las películas o sea que bueno ahí también tienen para por si quieren estar en no solo la música decía Ramón sino también pues ver un poco el tema de Bollywood tan famoso que tuvo su boom hace unos años luego se apagó un poco el tema en Occidente pero a mí es que me resulta muy curioso además algunos son muy divertidos yo tengo que decir que gracias a las películas de Bollywood en una boda india he llegado a bailar junto a toda la gente porque conocía conocía los bailes por las películas eso ya es el nivel pro me da el nivel principiante si a la gente le interesa no haré una serie de bailes pero que sí que es un elemento para vehículo cultural muy interesante y que sí que enganchan y que la gente puede decir que no les interesa pero ojo muy importante y esto es capital totalmente hemos hablado del gato con botas de cómo la historia del gato con botas trasciende de una cultura y otra bueno pues muchas de las historias de los héroes de la India y de las películas de Bollywood más importantes estoy completamente seguro de que si se hiciera la traducción completa al español sería un auténtico boom dentro de España vamos estoy totalmente seguro bueno pues Ramón confunciada para cerrar ya esta vuelta del nuevo occidente exactamente una confunciada de estas una de las frases de confucio o sabiduría ancestral de cualquier lugar de Asia de nuevo estamos con una auténtica frase de confucio que llegó a convertirse en un dicho popular chino y pasó a su lectura el comienzo de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre en esta época de relativismo absoluto desde luego que viene muy bien como dominando el nombre de las cosas se altera la realidad 1984 tiene la importancia del lenguaje claro también está muy vinculado con todo eso exactamente bueno pues nada ahí nos dejas la confunciada y oye muchas gracias por el regreso y ya te emplazo la semana que viene y tenemos pendiente esos podcasts que comentamos antes de navidad que los oyentes dirán oye esos podcasts bueno más que los patronos miembros del canal de youtube y suscriptores de iVoz que desde aquí les agradecemos enormemente su apoyo que sepan que estamos trabajando en ello como diría aquel y y en breve pues ya cuando tengamos tiempo lo podamos formar porque es que es verdad que ya estoy con el nuevo libro que el editor me va a matar ya literalmente yo creo que al final ustedes van a ver aparece asesinado Jano García va a ser mi editor porque estoy ya intentando acabarlo entonces bueno es más complicado pero que sí lo tenemos pendiente y no nos olvidamos de ustedes o sea que en breve lo haremos pero nada Ramón querido mil gracias pues hasta pronto y a seguir pendientes de todas estas noticias del nuevo occidente cuídate mucho un abrazo pues esto ocurrió en el nuevo occidente durante todos estos días despedimos ya el primer podcast de 2023 esperemos que el primero de muchos y ya saben que todo eso es posible gracias a los patronos miembros del canal de youtube y suscriptores de iVox como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego vamos a ver vamos a ver